Día de clasificación, dos semifinales que como venimos manejando durante todo el torneo son dos finales. Canadá-Venezuela para arrancar, Argentina-México después hay dos lugares para Río. Bruno Vain, Francisco Olavio, Francisco Olavio que se vino vino tinto para la ocasión. Por razones obvias. Por razones obvias, yo también, cumplí, mira, para el segundo partido. Pero la tiene bien complicada Venezuela frente a una Canadá que con el corral de los partidos fue mostrando que está a otro nivel. Sin duda alguna ya se enfrentaron en primera vuelta, victoria por 20 puntos de la selección. El canadiense lo que representó entonces ese partido, un equipo muy peligroso Bruno por lo que ha hecho, cómo ha crecido en el torneo, lo que fue esa derrota ante Argentina en el debut, no sé si eso lo llevó a hacer ajustes o fue casi que el bautismo del equipo más joven del campeonato. Apenas 23 puntos promedio para este combinado. Imagínate lo que supone o lo que pudiese suponer esta selección. Son jóvenes y rotan mucho encima, juega poco cada uno. Sí, además llegan con 24 puntos por partido, perdón, minutos por partido. Son jugadores, la mayoría con experiencia de NBA, donde el calendario es de 8 partidos, o sea, o de 48 minutos. Entonces, de alguna forma, hablamos lo que representa para el jugador canadiense llegar más fresco. Ante un equipo no tiene presión. Para nada. Venezuela sabe que ya alcanzó su principal objetivo, que era meterse entre los cuatro, asegurar repechaje. Si hoy ganas, celebrará el país al igual que hace 23 años, luego de lo que fue la hazaña de los ídolos, los llamados héroes de Portland, cuando se clasificó a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Entonces, Venezuela sale sabiendo que el rival es superior, pero esto es baloncesto, 5 contra 5, con muchas ganas, con el honor por el país en alto, tratando de dar la gran campanada. Sí, va a jugar liberada Venezuela, eso está claro. ¿Por qué no nos metemos un poquito en el análisis táctico? Siempre decimos, Canadá juega arriba del aro. Hablando con el coach Che García decía, tenemos que detenerles la corrida y que no nos tiren de tres. Las dos misiones son bien difíciles. Bien complicada, porque es un equipo que promedia casi 31 puntos. Ante Venezuela fueron 32 puntos en carrera. Es un enorme número. Mientras que en lo que tiene que ver con la larga distancia, 43% en triples. Son 11 triples por partido. Entonces, Venezuela tiene que hacer un partido casi que perfecto para poder derrotar a un rival tan poderoso. ¡Himnos, señores! ¡Himnos, señores! ¡Himnos, señores! ¡Himnos, señores! ¡Gracias! 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 Steven Anderson, uno de los árbitros NBA que no se han visto absolutamente nada bien, al final fue papelón de FIBA, porque lo de Reinaldo Mercedes que se sintió mal, estaba perfecto en la celebración de los 40 años del evento, se dieron cuenta después que todavía Dominicano y Puerto Rico estaban en disputa de uno de los boletos y decidieron sacarlo Porque él es Dominicano y estaba jugando Puerto Rico un partido que él dirigía, la FIBA se dio cuenta durante el match Sí, pero evidentemente que después trataron de disimular la historia, bueno Venezuela con sus 12 guerreros encabezados por el técnico argentino Néstor Elche García, el orgullo de Vallablanca Con la intención entonces de dar la sorpresa de este torneo, porque Venezuela llega en medio de, como decíamos en la previa, sin la presión del favorito Y sale con un quinteto que ha utilizado y no está Miguel Marriaga, eso tiene que ver con la movilidad de los internos canadienses, junto a los hermanos Vargas, John Cox y Néstor Colmenares aparece Windy Graterol Porque Marriaga y Graterol se han turnado en los quintetos titulares de Venezuela dependiendo del rival Néstor García Encabezando este proyecto, arquitecto de lo que ha sido este buen torneo para Venezuela que llegó en medio de pocas expectativas Una gira sin resultados importantes, pero gira, gira, fase preparatoria, unos juegos panamericanos donde el equipo no se vio bien Pero desde el primer día ante Cuba, mostrando esa identidad, la defensa, posiciones largas, muchas ganas, mucha energía Pero se miden Bruno al poder de este equipo con 8 jugadores de NBA, que pudiesen ser 9 dependiendo de lo que ocurra con Melvin Etcham Con jugadores muy interesantes como Aaron Dune, que ha un fijo de estas selecciones canadienses en los últimos años El único que tiene algo más de edad, 29 años, del resto no hay nadie de más de 25 en Canadá Y después, el talento del novato del año, Andrew Wiggins, quien estará junto a Cody Joseph, el capitán Nicolas Stavskas Que ha tenido un gran torneo, 3 lanzadores por encima del 50% en la larga distancia para el conjunto canadiense Anthony Bennett Kellenick, los 5 de Jay Triano para el partido Ahí está el primer canadiense en dirigir en la NBA a los Raptors del 2008 al 2011 Hoy por hoy, una de esas piezas importantes con las que cuenta Terry Stavskas, al igual que David Banterpool En el conjunto de los 3 Blazers de Portland Todo listo, poco a poco llegan la gente Uno presume que va a haber una buena concurrencia para el primer partido Para el segundo, se espera récord Ya hubo mucha gente para el México-Argentina de antianoche, que fue victoria mexicana Hoy es por los porotos, hoy es por el viaje a Río, como también lo es este partido A ver si JJ la vuelve a clavar de mitad de cancha La mascota, no, falla, se queda corta Les pasará eso a los tripleros canadienses hoy, que vienen tan encendidos Panchi decía 3 arriba del 50 El caso de Scrub, que está en 50 justo Andrew Wiggins y Nick Stavskas, segundo y terceros en el torneo, respectivamente Desde la larga distancia Wiggins 52-2, Stavskas que es el mejor del equipo, 52-9 El mejor del campeonato hasta aquí es Paul Stoll Que jugará a segunda hora frente a la Argentina, Stoll juega en México, nacido en Estados Unidos Ahí está Triano Un equipo canadiense que tiene más de 100 puntos por encuentro El más goleador del campeonato Casi 50% en disparos de cancha, 49.2 43.3 en triples, ahí está Reinaldo Mercedes 50 rebotes por partido Casi 25 asistencias, 24.8 12 pérdidas, 77 desde la línea Tú revisas de lo estadístico Coloca frente a frente y Venezuela sale sin ningún tipo de posibilidades Pero eso forma parte de un ejercicio de los antecedentes Venezuela ya en esas condiciones y tanto se ha dicho No sé si es buscando la cábala Pero en medio de un formato que era distinto En 1992 se clasificó a los Juegos Olímpicos Después de un partido frente a Canadá Entonces ojalá que se repita la historia Digamos que sería, Panchi, uno de esos hitos En la historia de cualquier deporte en un país Un partido bisagra si llega a ganarlo Venezuela Pero digo, para lo que puede representar Para el básquetbol venezolano De aquí en más una victoria Frente a esta Canadá que te mete en los Juegos Mercedes esperando por los protagonistas del salto Ahí va Anthony Bennett junto a Windy Se saludan Windy es graterol También con Staukas Como siempre apelando al registro De nuestro buen amigo Feray Xavier Dándole el crédito que merece y se corresponde Lo que corresponde, 8 y 9 En la historia incluyendo la derrota 82-62 En la tercera fecha de este torneo Que se termina muy rápido Ojalá hoy no ocurra lo mismo Pelota en alto, un pasaje río en juego La tiene el segundo asistente del torneo Corey Joseph Muy buena mano para dirigir este equipo Más de 5.6 Asistencias por encuentro Ahí está el goleador Wiggins Que no, goleador de Canadá Digo, buen rebote de ataque de Bennett Panchi hablaba de la capacidad rebotera También el ataque para Canadá Es pelota De los norteamericanos 12 para lanzar Venezuela tiene que hacer un mejor trabajo En el cerco reboteador Por lo largo del torneo Vean la repetición Promedia 36 O le promedia 36 Casi 37 rebotes en contra Tiene que Trabajar mejor la pintura Se postea frente a Cox Wiggins Ahí está el novato del año De los Timberwolves Ganchito de derincha Adentro Gregory Vargas Para Néstor Colmenares Primera posesión venezolana En este decisivo encuentro Para ir a los Juegos del Río El que gana Va a los Olímpicos El que pierde Solo repechaje Que será en julio del año que viene Junto a unos cuantos Buenos equipos europeos Falla El grillo Vargas Corre Joseph Vuelve bien Venezuela Instruida por el Che No permitirles correr Y no darles el triple Corre Joseph Para Olínic 2 metros 13 Frente a Graterol Joseph Buena defensa de Graterol Que lo ajusta Gira igual Olínic Gran movimiento de pies Irá la línea Kelly Los recursos Además es un grande Que como tiene rango Complica los internos rivales Porque los saca Y por eso está Graterol En Omar Riaga Graterol tiene Mayor capacidad Para evidentemente Tomar A un rival De tantos recursos Acierta el primero Olínic 83% Desde la línea Para el de los Celtics Esa es otra cosa Que Venezuela hoy No se puede permitir Fallar desde la línea Donde no ha estado Especialmente bien En el torneo Convierte el segundo Olínic Grillo esperando para Buscarla del piso Colmenares afuera Juega para Graterol Se mueve Cox El goleador de Venezuela En este campeonato John Cox Casi 12 por partido Tira en suspensión Olínic La perdió Kelly Grillo El pase para Colmenares Venezuela no puede ponerse En el tanteador Vaya un penal Néstor Wiggins Bennett Quiere darse vuelta Contra Graterol Anthony Bennett Que no para mí Empujaba Olínic Es pelota Venezuela Se miran entre los árbitros Y se le dan a la vino tinto El último en tocarla El jugador de los Celtics Ahí está Kelly Olínic Muy activo Venezuela no puede desperdiciar Ese tipo de situaciones Tan cerca del canasto Insistimos Hay que hacer un partido Realmente Que se acerque A la perfección Para derrotar Al poder canadiense Y es que tienen mucho gol Panchi Entonces vos para Llegar a los números A los que uno presupone Que Canadá va a estar Las tenés que meter Todas Ni que hablarlas fáciles Graterol Tri 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 Pre Venezuela un punto Es un buen recurso Porque obliga a Olínic A salir Y eso le puede dar Oportunidades adicionales A Venezuela Olínic contesta Con uno canadiense Sí 7-3 Arriba Canadá Está el poder Ofensivo Vamos a ver Que ha ido creciendo En los últimos años Un par de temporadas Con el conjunto de los Celtics Más de 35% En este campeonato Desde la línea de 3 Imagínate Para un pío De 7 pies Sí que tiene Tantas alternativas Adentro también Gregory Bien para Graterol El último momento No pudo Wiggins Bien por Gregory Eso hablamos Porque tiene que llegar En la ayuda A Kelly O'Lean Se desentiende De Graterol Que corta muy bien Lo mejor la asistencia De Gregory Vargas 7-5 Empezando el partido Hablando de asistencia Cuidado con este Corey Joseph Rebote de ataque De Bennett De Bennett Lenda persona Superado de su problema De su problema De su problema del tobillo Uno de los techos De este equipo de Venezuela 2 metros 6 Junto con Marriaga Pero hoy se necesita Más agilidad Por eso está Havinger Que prueba de 3 3-3-3 Entró bien Hasta ahora Tiene 6 rebotes 4 de ellos En ataque Gregory Estelaro No pudo Joseph Bien Gregory Así con decisión Y Venezuela Otra vez al frente Venezuela mejor en ataque Con la larga distancia Y con las buenas decisiones De el Super Ratón Que tiene Dos puntos Y una asistencia Ahí está Wiggins Ajusta Colmenares Cortinón de Bennett En salto Wiggins Arriba Canadá Aplausos de Steve Nash Como siempre Siguiendo a su selección El arquitecto De este equipo Importante En el reclutamiento Y en el hecho De que haya 8 jugadores NBA O 8 y medio En esta selección Y no como en otras ocasiones Que el proyecto Canadá No lo seducía tanto Aquí está Cox Con Nash afuera Es otra historia Bennett acechando Bien por Cox Arriba Venezuela 12-11 Quedan 5 y medio No se lo puede terminar ahora Panchi Árbitro a la hora Hasta el momento Venezuela en ataque Está bastante clara Los problemas Son en defensa Olenek Gira contra Havinger Ahí está lo que decíamos Del cuerpo No se le ve la agilidad A Javinger Vargas Pero hay que aguantar A aquel Yolenek Muy difícil Si lo lleva al poste bajo Va a ser casi imposible Para Javinger Poder detenerlo Gregory arriba Canadá por uno Recién estamos arrancando El que ganaba Los Juegos Olímpicos de Río En básquetbol Cox Falta Yolenek vale además Para el goleador de Venezuela Que puede poner a la Vinotinto Adelante por dos Tiene que ser uno De los que saque la cara Hoy por su experiencia Además tiene a Nick Stauskas Que no es Un mal defensor Pero tampoco a Heli Te lo deja en el camino La falta Es de Olenek La primera colectiva De Canadá en el partido Pero el toma y dame De Venezuela Son 13 puntos Pero es una selección Que también te permite anotar Porque se saben Tan superiores en ataque Si son partidos De alto goleo En general De los dos aros No los de Canadá Porque además Como han sacado Márgenes grandes Claro Eso que significa Que la defensa canadiense Está bastante atrás De su ofensiva Si Venezuela se planta bien Suena muy fácil Difícil es ejecutar Pero si se planta bien Si se faja Y limita En ocasiones A esta selección canadiense Hay posibilidades De pelear este partido A fajarse y limitar Entonces Wiggins Vargas El pase para Gregory Acá hay que ser muy inteligente Para correr Solo cuando está Muy a favor Y muy en bajada La historia Gregory Si no A utilizar los 24 Habenger Eso no se puede permitir Hoy Jamás poder regalarle Punto fácil Excepto Grande Gregory Enorme en defensa Esa no la perdonan nunca La rápida mano De Gregory Vargas Ay Del otro lado Hay que castigar John Falla Cox Venezuela arriba por dos Un par de pérdidas No es tan 100% Habenger Vargas Lo vemos Así que rengueando Hace bien las cosas En defensa Porque anticipa El alley-oop Muy bien La labor De Gregory Pero después Pierde la pelota Inocentemente Qué buena está el Che Claro Se queda el Che Que vive con mucha intensidad Los partidos Sale de la cancha Ingresa Adicu Villán También regresa Windy Graterol El Che puede ser otra clave Si el partido llega a estar pareja Conocido Por recurrir Camino A cualquier técnica Innovadora Tácticas sorprendentes Y ponerle a Jay Triano Y a Canadá Mientras vemos la caminata Si además Una muy buena ayuda José Vargas Complicó a Kelly Lenick Ponerlo en lugares En donde muchas veces No se sienten cómodos O que no esperan Los rivales Cox Gira contra Staukas Ahí está Cox Pedían caminata Se queja De un dolor Cox ahora Corre Canadá Joseph lo tiene que parar Bien inteligente De Guyane No había vuelto Cox No se puede permitir Ese grupo Además apenas la tercera De Venezuela En cuanto a faltas colectivas Y es lo que trata De hacer Venezuela Solamente tres puntos En quiebre rápido Hasta ahora Para la selección canadiense Repetimos un número Que damos en la previa 30.8 puntos Por encuentro En carrera Para esta selección canadiense ¿Con cuántos te conformas? ¿Cuántos puntos corriendo Están bien? Bueno Si puedes limitar Este equipo Alrededor de los 20 puntos Y que Son 8 Son 8 triples Por partido 11 triples Por partido Entre carrera Y triples Son más de 60 puntos Una animalada Olinik Empata el partido En 15 Más de 60 Entre lo que hacen De triples Y en transición Los canadienses Colmenares Ahí está Cubillán Buena cortina De Graterol Grillo Cricri Vinets Hasta ahora No ha sido un buen torneo Para José Vargas De la larga distancia Muy fácil para Corey Joseph No puede entrar así Rebote largo Tres pasos Y asistencia Apenas 27% De Del grillo Que tiene que aparecer Y ha fallado Sus dos primeros intentos Windy afuera Lo saca Olinik De esa zona pintada Ahora va hacia la misma Así que Olinik Va a estar Cox Para David Cubillán Descansa Gregory Ahora La cortina de Graterol Ahí está Windy Cinta de Windy Todos para el lanzamiento Tiene que apurarlo Falla Rebote de Brady No De Colmenares En ataque Cox Lo robó muy bien Néstor Cubillán ¿Por qué no? Néstor La cortina era de Néstor La falta es abajo De Corey Joseph No de Windy Graterol Que por momentos parecía Que la sentencia Del árbitro español Iba a ser Cortina movible Queda enganchado Y lo jala Primer ingreso Para Dwight Lewis Y Kyler Guillén Por supuesto Que será muy importante El apoyo Del banco venezolano Frente a un plantel En el que decíamos La rotación Es bien pero bien larga 10 u 11 Que juegan Y no se nota La diferencia Prácticamente Cubillán Me refiero a Canadá No Colmenares 5 para lanzar Tiene Kyler Reconoce el reloj Ahí está Guillén Que no Arribas colmenares Rebote de ataque 14 segundos para atacar Venezuela bajo por 2 Kyler Guillén Estamos en vivo Desde el Palacio de los Deportes En México Guillén Que la saca para Cubillán El que gana va Los Juegos Olímpicos Graterol Ataque el aro Windy Falta Y vale la canasta Venezuela Se puede ir arriba Hablamos de esas posiciones largas Parte de los cambios Que ha habido en esta selección De hacer rotar la pelota Buscando que se abran los espacios Y el corte de Graterol Que ha comenzado realmente bien Respondiendo a la confianza Del Che García Siete puntos Y este último doble Para empatar las acciones Venezuela también Bajándose son Dos rebotes ofensivos Seis en total Contra ocho De Canadá Adentro Windy Son un 57 Desde la línea En el campeonato Hoy este le entró Es el segundo viaje De Venezuela a la línea Los dos adentro Phil Scrubb Está el base suplente En cancha Descansa Corey Joseph Melvin Melvin Edgem Edgem Tapa notable Saque la basura De acá Le dice Colmenares Como Villán Davide 3 Que no Arriba Hesley Guillén que ajusta Para que no haya corrida Phil Scrubb Ya no hay corrida Transición canadiense Y se frena Por el retorno Venezolano Pero Lini Puede contra Graterol Y le da la ventaja Ahora Canadá Insistimos Hoy Venezuela No puede abusar Del triple Tiene que ser tomado En situaciones Seleccionar bien Cada uno De esos intentos Que ha sido uno De los olores de cabeza En el campeonato Cubillán Cortina de Graterol Ahí está Windy Dwight Lewis Contra Hesley Tira por encima De la marca de Hesley Rebote Olinic Scrubb Hay que frenarlo Ahí Cubillán El pase interior Para Wiggins Lewis Tiene que dar la falta Inteligente falta Antes que se voltease Pude comenzar La ejecución ofensiva Pelo menos el disparo Y una falta La cuarta Colectiva de Venezuela Va a regresar José Vargas También va a ingresar Primeros minutos Para Miguel Ruiz Otro que puede ser Muy importante Hoy El principal Guerrero Que tiene Venezuela En cuanto al trabajo Sucio Los rebotes De hacer todas las cosas Chiquitas La apuesta es una Alianción pequeña Saca Néstor García Tanto a Windy Graterol Como a Néstor Colmenares Para el cierre De este cuarto Al minuto 10 Que queda Engraterol Ni Colmenares Entonces jugará La Venotín Con el cierre Ejem No tiene ese rango Ejem Se va acercando Contra Guillén Quiere postearse Brady Hesley Buena mano Que le pone el grillo Rebote largo No se puede permitir eso La Venotín Que insistimos Ejem Fils Scrubb de 3 Que no Arriba Olenik Rebote Hesley Viene Guillén Corre Venezuela Ahora Se ubica Gregory en la esquina Ajustaba a Scrubb Gregory que la saca Para Dwight Lewis Espera fuera A José ¿Por qué no? José Corto Busca Dornica Diferencia de 14 segundos Irán por el 2 por 1 Eso parece Melvin Ejem Atacará el aro Ejem Ganchito derecha Que no Venezuela tiene que quedársela Y consumir reloj Para dejarle poquito No lo hace José Irá a la línea Era Gregory Irá a la línea de libres Está bien Porque son 26 segundos Ese ataque rápido Que además lo lleva a la línea Buscando esos dos Esos dos puntos En tiro libre Bien decía Bruno Vemos la repetición Cambia de marcha La falta Yonecam Para colocar arriba Se acierta ambos A la selección venezolana Y va a tener Su posesión Canadá Y todavía Le quedarían segundos A Venezuela Para un último ataque Partido empatado En 19 Volverá Wiggins Para ese último ataque Canadiense Adentro también El segundo Para Gregory Y Venezuela Perfecto Desde la línea 4 de 4 Y será otra De las claves Para esta selección Vinotinto Que está adelante Por uno Frente a Canadá Apura Ruiz Segundo rebotero Del equipo ¿Quién lo hubiera dicho? 5.8 rebotes Solamente superado Por Néstor Colmenares Hesley Se frena Olenic El control de pelota Lo hace Scrub El exprimir reloj También lo hace Un par de segundos Entre ambos relojes Uno de los no NBA Que tiene el equipo Ajusta a Ruiz Sobre él Le dificulta la historia Dwight Lewis La encontró Hesley T3 No me digas Corto La va a buscar Scrub Se fue el primer cuarto Con Venezuela arriba Mirá el banco venezolano Panchi puños apretados Festejos Arengas Así sí Venezuela Es así Porque un equipo Que hoy trabaja muy bien Sale con La intensidad suficiente Pero sobre todo Con la inteligencia En ataque Decíamos que En las primeras de cambio En los primeros 5 o 6 minutos Venezuela trajo muy bien En ataque Con Windy Graterola en la cabeza John Cox También contribuyó Con 5 puntos Y después Poco a poco Fueron haciendo Los ajustes en defensa Evitando que Olenic Que fue Bueno 11 de los 19 puntos Le pertenecen al pivot De los Celtics Entonces controlado Olenic Que lo ayude Un manotazo En un momento determinado Generó una pérdida Lo hizo El grillo Vargas Y después Entonces Conseguimos los tiros libres Eso era 4 de 4 En tiros libres No es un dato menor Ha sido O sea los triples Y los tiros libres Dolores de cabeza Entonces un partido De estas características Frente a un rival Que te ofrece O que tiene Tantas posibilidades Tú tienes En Argentina y México Por el otro pasaje Que hay Directo a los Juegos Olímpicos Es bien panche En resaltar Además de la intensidad Que obviamente Hay que tener Para un partido De estas características La inteligencia Porque solo con intensidad No les vas a ganar Esa inteligencia Esa intensidad Y esas ganas De poner en alto El nombre de Venezuela En el planeta baloncesto Tiene que durar 40 minutos Y además En estas ocasiones Muchas veces Estas ganas Te traicionan Acá Como se dice Pero es más real Que nunca Cabeza fría Corazón caliente Miguel Ruiz Para Keiler Guillén Gana Venezuela por 1 Si recién prendiste No anda mal la tele 20-19 Arriba la vino Tinto de Canadá El equipo sensación En este preolímpico Keiler Guillén Pase complicado a Gregory Que alcanza a bajarla 5-4 Contra Scrab Tira a Gregory Por encima de Scrab No toca nada Bula Canadá Aquí se complica A Keiler Guillén Le pasa la papa caliente A Gregory Vargas Que tiene que improvisar No ha tenido Un buen torneo Desde la larga distancia De hecho Ninguno de los hermanos Vargas En triples Comenzó este partido 18-8 27 su hermano No han podido ser Colaborar Desde las Rallas de secos 75 Entró Andrew Nicholson En los primeros minutos En cancha Contra Ruiz Que trata de bancárselo Gira de zurda Nicholson No le entra Buen rebote de Miguel Ahí está Ruiz Ese fue el Ruiz De todo el campeonato Para la vino Tinto Gregory La tiene ahora Vargas El mejor triplero de Venezuela Jael del Guillén 50% Pero tira poco Hoy se lo necesita Este hombre Que tiene la pelota Para Dwight Lewis A ver que intenta Gregory Pide Cortina Se acerca Miguel Ruiz Para hacerla Gregory Vargas De largo Scrab Ahí está Gregory Sortísimo Se queda Nicholson Un par de defensivas Dudosas de Venezuela En las últimas Y se quejó De un contacto El pase interior Era para ellos Reconoce la falta Al White Lewis Pero igual Venezuela Sin falta Llegó posteriormente Para la carrera De Canadá Y hasta ahora Ha sido clave Son solamente 5 puntos En quiebre rápido Repetimos un equipo Que promedió En sus primeros 8 compromisos Casi 31 Regresa John Cox Se sienta Gregory Vargas Todavía molesto Por un posible contacto En un último disparo Saludos a todos Aquellos que se comunican Mucha gente Prendida A la transmisión De Directive Sports Falta de Ruiz Apurado De Edgem adentro Para Nicholson Le cobran la falta Al perro de presa Que tiene Venezuela Acá está De ese ángulo No me queda claro Que haya existido La infracción El gran abrazo De verdad A toda Venezuela Siguiendo A estos guerreros Bienotinto Un especial saludo A los compañeros En Directive Sports En Miami Carrito Suárez Oscar Carrito Rojas Bien John Bien Cox Pelota Canadá Con 13 para el tiro El gran abrazo Para los compañeros Somos Eduardo Acosta Arley Londoño Por supuesto El equipo completo Encabezado O Harold Medina Pedro Pontillo Miguel Áñez Saca Dornicamp La quieres clave Andro Nicholson Dornicamp Para Mel Benetjem El gancho Con falta De la línea El futuro jugador Del Orlando Magic ¿Cómo lo dije? Son tres faltas Muy rápido Si eso es un problema Tiene razón Porque además Se cuidaron a lo largo De todo el primer cuarto De no dar faltas Están los cinco Cinco suplentes De Canadá Que le han puesto Presión Un equipo que lanza Casi el 78% En tiros libres Tampoco les puede Arreglar Tanto Tiempo Tantos minutos En colectivos Panchi se refiere Muchachos Ahí está Bajo Ruiz El perro de presa Que recupera Posesión para la Bienotinto Que campeonato Así gana Venezuela Este partido Con situaciones como esa Coincido Guillén desde la casa Y medio que te diría Que así también Hoy es el día Para que cada tanto Le tenga que entrar Una de esas Salas a rebotar en Dormecan 11 para el tiro Tiene Venezuela Sí pero ya Venezuela Tiene 10 intentos triples Solamente 2 anotados Con lo cual es mucho mérito Que esté abajo Empezó 2 de 3 Y ahora tiene 7 fallas De manera consecutiva Bueno a romperla muchachos No necesariamente ahora Pero el próximo De larga distancia Irá adentro Pie De Melvinetje No hay falta Creo que es Hesler O del propio Hesler A ver que sentencia Mercedes En definitiva de Melvinetje De verdad no la veo Me pareció que era todo pelota El árbitro da la falta Y se siente entonces El 6 En su segunda Al igual que Jorge Joseph Que también pescó Dos rápidas En Venezuela solo Dwight Lewis El que tenía la pelota Con la falta Cox para Lewis De 3 Ese está bien tomado Y fue adentro nomás Dos arriba La vinotinta Scrabbe y la bola Para Anthony Bennett Gana Venezuela 7.38 por jugar Que lento que va el reloj En la primera mitad Brady Hesler En suspensión Hesler Partido empatado En 23 El que gana acá Va a los Juegos de Río En forma directa Pero si te puedes castigar Hesler En ese tipo de disparos Está bien El problema es cuando Se hace efectivo Más del 50% En disparos triples Desde la larga distancia Dwight Lewis Defendió bien Dornikam Que no te corran Que no te corran Los jugadores Los jugadores más experiencia Tienen que Mantener los niveles De concentración Alto No ha comenzado bien El partido para el grillo Hasta el momento No tiene puntos Esta pérdida El tema es como El tema es como lo termina Para que importe Como lo termina El partido Tiene que estar peleado Los últimos puntos De canada El doble Hesler Después la canada Presionando Roba el propio Hesler Que es un gran tirador Desde la personal Eli Stauskas Bueno ahora falla Muy bien Stauskas 25 de 25 No falló un libre Todavía Líder obviamente En el campeonato Con el 100% Hesler está sobre Ese promedio de 75 Que sigue siendo Una cifra importante No es élite Como bueno La de Stauskas Es una Al final solamente Un punto de dos Para el sobrino El nephew Del entrenador De Jay Triano Este es graterol Se mueve John Cox Pelota va para Heiler Guillén Llega todo pase canada Cortina arriba De Colmenares Pick and roll No hay Camina Heiler Y suena Y camina Porque defendió muy bien El pick and roll Barry Hesler Le negó el pase A Néstor Colmenares Y cuando trata De cambiar Como mueve el pie de Pío Perfectamente sentenciado Pide descuento de tiempo Muy bien En esta oportunidad Néstor García Porque ve que El equipo Se desconcentra Un rato Y no puede permitir Está perdido Por tres Venezuela Pero insistimos La concentración Tiene que estar En un nivel Muy muy alto A lo largo De los 40 minutos Acá No vaya para adentro El grande ataca El grande ataca El grande ataca O juega Handoff Con este tirador Y ahí le jugaba Vamos para el otro lado Le decía a Hesler Aquí Jey Triano Le está negando Una de espaldas El momento del momento El momento del triple Ataca Se van los 24 Olinik Scrub Solo Kesslip Falta para detener La corrida Fue de John Cox Pero cuál es el sentido Si estás en colectivo No lo supo leer Evidentemente Está reclamando Che García Una posible falta Sobre David Cubillán Están atentos Y concentrados Es lo que pasa Un segundo cuarto Favorable A la selección Canadiense Hasta ahora 9 A 5 Con las cosas Que ha hecho Venezuela Digo a nivel conceptual Como está jugando Perder 9 a 5 Me parece que negocio En este segundo cuarto Sí, porque nos ha mostrado La intensidad De los primeros 10 minutos Va a rezar Nick Stauskas También Seguramente Por Oh no Por Brady Hesler Anotazo de Bennett Que le cae a Graterol Cumillán No hay nada En la condición Va a frenar David Y se la da Gregory Vargas Ingresa en la ofensiva Planteada por el Che García El técnico de Venezuela Ahí está Colmenares Se coloca de frente La marca de Bennett Colmenares 11 para el tiro Bennett le mete manos Por todos lados Gira Néstor Le saca bien la falta Y le va a van el doble Enorme Gigante Colmenares Puede poner a Venezuela Uno de la línea Digo No había aparecido En todo el partido Falló su primer intento Debajo del aro Se faja Con un jugador De características similares Porque tú ves a Bennett Y a Colmenares Desde un punto De vista físico Y son bastante cercanos Claro Bennett es un poquito Más atlético Tiene disparos De la larga distancia Fue primera selección 5% Eso me gusta Pero Venezuela Perfecto hasta ahora 5 de 5 en libres Vamos Venezuela La marca de Gregory Vargas Ahí está Andrew Wiggins Atinto Colmenares Graterol Saque eso de acá Bennett va abajo La pelea con todos Colmenares quiere Le queda Wiggins 9 para el tiro Scrub Libre queda Stauka De 3 Piso Piso Ofensivo Ofensivo Bien Falta en ataque bola De Venezuela Que defiende con un Y a siguientes ahora Pero fíjate Ahora es Colmenares Quien toma un lini Que hay un cambio En cuanto a las marcas De Venezuela Y por eso En el 1 contra 1 Windy Graterol Con una etapa gigante Sobre Anthony Bennett Y después El esfuerzo Venezuela Los 4 Que estaban cerca De la pelota Al piso Y después Se produce la falta Notable la etapa Después si la tenés de vuelta Le digo a los chicos El camión Da para verlo otra vez más Pero ahí la falta de Bennett Una cortina ilegal Sobra a Vicuillán Para evitar que bloqueara Stauskas Graterol de 3 3, 3, 2 2, 2 Muy bien Venezuela adelante No, le dieron triple No, no, triple Le dieron el triple Muy bien Malinterpretaste mis señales 2 arriba La vino tinto Me pareció que había levantado En general El gesto de los 3 puntos Ya se hace hacia arriba De los altos Wins Como este Arriba Canadá Por uno Pero bien Hasta ahora Venezuela Limitando a Canadá Opinas consigue Su segundo triple Canadá tiene 7 puntos En carrera Y apenas tiene 2 triples O sea 33% Contra 7 puntos En carrera Y estamos ya Acercándose al final De la primera mitad Son números realmente Interesantes En cuanto a defensa Cox La saca para Graterol Olinic en la marca 4 para el tiro Tiene Néstor Colmenares La saca para Hay que tirar David Cubillán Toca el aro Y esto vale Si hay rebote No Vuelve Néstor Pelota de Scrub En la marca Está el Gregory Vargas Olinic muy solo De 3 Y no falla El tiempo Lo vuelve a pedir El Che García Canadá Saca 4 Hay que darle crédito Aquí a Canadá En la ejecución El pase al costado izquierdo En la transición ofensiva El grande Con características distintas Va a un costado A la esquina Por supuesto Graterol Porque Bennett O sea De manera se había quedado Con Bennett Hablamos de ese intercambio De marcas Y Graterol Perdido No acostumbrado A salir tan lejos De la zona pintada Y no pudo bloquear A Olinic Que llega a 16 Hay que seguir jugando 4 puntos Me muero Cuando quedan 5 Hay que atacar A buscar un pago Erro Para atrás Me abrieron Con 2 triples No más triples No más pues No más triples No más triples Si yo atacó Si yo atacó Que el presidente Que me sorprendió No, no Se va a un lado Se queda pegando De la que está ahí Hermano Como la muerte Ahí está Ahí está La palabra primero De Néstor García Y después De su tocayo Néstor Colmenares Pidiendo que se muevan Y por eso hablamos De la aparición De los líderes Los líderes naturales De esta selección Y quizás El que está asumiendo Esa responsabilidad Porque el perfil Del grillo Es distinto Es más Más tímido A pesar de cuando Tiene que hablar Lo hace Por eso se ha ganado Su puesto Dentro de este combinado Pero Néstor Colmenares Es el que pide A sus compañeros Que haga un mejor trabajo Hay un error en la tabla Son 3 triples Los de la selección Canadiense 2 de los últimos Dos intentos Uno de Wiggins Y otro de Olínic Otro buen punto Panchi Es la ausencia De Bennett Hoy En cuanto al Protagonismo Es un tipo de Lidera El campeonato En porcentaje doble Casi 69% En dobles Hoy 0 de 2 Habla del buen trabajo De Venezuela En defensa Sobre el número 10 Colmenares Cuando queda 5 Ataco Busco la falta Dijo el Che Dwayne Lewis No atacó Tiro de afuera Olínic Eso también es importante Hay que tomar Tiros inteligentes Pero si la defensa No te da nada Violación de 24 No, falta aquí De Colmenares Se estanca Venezuela Vamos Estos últimos 3 La vino tinta Hasta el momento Se ha cargado con el equipo Kelly Olínic 16 puntos La defensa ¿Cuántos pivots Son capaces De bajar la pelota Y comerse la cancha Y regresar Una falta cerca De la línea personal Tiene características especiales Y lo hemos contado En más de una oportunidad No lo vamos a comparar A él con Anthony James Porque Davis Eventualmente puede llegar A ser el mejor gol del mundo Pero Olínic También tiene un pasado De base Crecimiento Súbito En su época Adolescente Entonces mantiene El buen manejo De pelota Y ahora con 7 pies De altura Con más de 2.10 De 1 metro 90 A 2 metros 8 Pasó en un año Contábamos Un cuarto año De la secundaria Hijo también De atletas Y de un coach Que alguna vez Dirigió la selección Juvenil de Canadá Y cortó a Steve Nash De esa selección El hoy manager De Canadá Cox Lo va sacando Para Graterol Gregory Twain Lewis Cox Toma el tiro De trechón No le entra Rebote Olínic 6 arriba Canadá Y pelota Phil Scrab En la esquina Se ubica Stauskas Pasa por Olínic La pierde Olínic Venezuela puede correr En esta 3 contra 2 Solito y solo Gregory Adentro para la Venotinto Que se pone a 4 Son los primeros puntos En carrera De Venezuela Un gran trabajo De Graterol El robo Y la asistencia Para el super ratón Gregory Vargas Que aquí presiona Queda detrás De la cortina De Olínic Metió manos Por todos lados Para Phil Scrab Para dificultar De traslado La pelota de Andrew Wiggins Buena mano de Wendy La tiene Graterol A correr ahora Venezuela Porque no Viene Gregory Ahí va Gregory La saca para Cox Cox de 3 Adentro y afuera Olínic Eso ponía la Venotinto A 1 Pero está bien Está bien Venezuela Concentrado Otra vez en defensa Andrew Wiggins La marca de Cox Flota Colmenares Hay que salir con Olínic Ataque Ataque Así se defiende Venezuela abajo Por 4 y pelota Y todo Todo comienza Con una muy buena defensa Hay que seguir con esa intensidad Descansa Gregory A la cancha Gaila Grigien Que se la da Boyd Lewis Golmenares Guillén Néstor y la bola Vení para este lado Parece decirle Grigio Vargas La marca de Wiggins A ver si despierta el Grigio Graterol de 3 Que no Buen rebote de ataque Otro más para Venezuela No pudo capitalizar Nueva posición De 14 segundos Intenso el Grigio En los tableros Pero hay que mandarla a guardar Gailer Ahí está Guillén Lo saca para Dwight Luis Pisolini A pelota de Canadá Bueno Venezuela Ahí peleando los rebotes Contra un equipo Que casi promedia 50 por partido Hoy Fajado Está 13 a 10 Ese departamento Y de esos 10 rebotes Venezolanos 6 en ataque La falta de concentración Aquí Luis Padrón La pérdida Para Venezuela Es la séptima Olinic Otra buena mano de Graterol No alcanzó para el robo Corta esta Aucas Esta sí alcanza para el robo Graterol y la bola Guilherme Llega Venezuela Con 5 robos Keisler Colminares Dwight Lewis Se caía Wiggins Ataca Dwight Qué lástima Qué lástima Qué aro injusto Por favor Winner de Néstor Colminares Vete mano Y tuvo suerte Olinic Que la encuentra Olinic ataca a aro La vuelven a perder Keisler Guillén Corre Luis Solo Grillo Solo Grillo Luis Al Grillo Bajo el aro Grillo Adentra Venezuela Y obligan aquí A Jay Triano A pedir tiempo Porque la intensidad Venezolana En los últimos minutos Tremenda Robando pelotas Ya son 6 robos Generando hasta 8 pérdidas Un equipo que solamente Pierde 12 veces El balón A lo largo del partido Y te digo una cosa Si buscamos Protagonista De esta primera mitad En Venezuela Se llama Windy Se apellide Agraterol Qué trabajo En ambos tableros Para el pivot De Guaro de Lara Bueno consultando todavía Triano con los asistentes Mira su papelito Y ahí va a hablar A los protagonistas Lo escuchamos Hay que anotar Dice Triano Porque se quedaron Primera alternativa A Wiggins En este ataque Bueno Es lo que está diciendo Un two men attack O sea van a tratar La cortina De Poder Olinic Y puede hacer El pick and pop Y al costado de él Va a ir Nick Stauskas A quien no tiene que descuidar A quien no tiene que descuidar Venezuela El protagonista aquí va a ser Andrew Wiggins Y dependiendo De cómo se presente La defensa venezolana Puede jugar con Olinic En el pick and pop Esa decisión será De Scrub En principio Que lleva la pelota Últimos 31 segundos De la primera mitad Intensa primera mitad De Venezuela Wiggins Graterol en la marca Se cayó solo Pelota Venezuela Efectivamente No encuentra el aro No encuentra el tiro Siquiera a Canadá Panchi en los últimos minutos Sí porque la defensa De Venezuela Se ha intensificado Venezuela le queda Todavía un tiempo por pedi Recuerden que los tiempos No se acumulan Y no llegó la oportunidad De poner en la cancha Javinger Vargas Sí que hubiera sido El cambio Ataque de defensa Que le convenía a Venezuela Para esta última posición No pasa nada Con este quinteto Venezuela lo puede empatar ¿Por qué no Heiler mismo? Entró Marriaga Para cortinar ahora Heiler hasta el aro Powell no puede Si pudo Pelota de Venezuela Con cuatro para lanzar Ahora sí Canta Debe ser por el propio Marriaga Javinger y Cox Dos tiradores Para utilizar Toda la cancha Pero claro Tienen apenas seis segundos En el reloj de posición Cuatro Si seis en el reloj Cuatro Para atacarse Javinger 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 Cortina de Javinger Javinger de tres Adentro Venezuela adelante Sobre el cierre De la primera mitad Se va al descanso largo 38-37 Con el triplón De Javinger Javinger Bueno Nos ha estado acostumbrando A este tipo de disparos Javinger Javinger Y en esta oportunidad Aparece nuevamente Con la mano en la cara De Phil Scroft Hacia la derecha Para que Venezuela Luego de 20 minutos Está derrotando La super poderosa Canadá Jugándole de tú a tú Con una gran defensa Limitando A la gran ofensiva De este campeonato Con 101 puntos promedio Por encuentro A solamente 37 Y la celebración De Néstor García A seguir así Falta mucho Cabeza fría Corazón caliente Venezuela 38 Canadá 37 Vamos y retornamos En Directive Sports La gran ofensiva La gran ofensiva E intensidad Porque nada Haces Phil Con mucha energía Si en definitiva Eso te pasa Factura Exacto Si te traiciona Venezuela Respondiendo A lo que ha sido Hace el trabajo Defensa Y defensa Más defensa Frente a la ofensiva Tan poderosa De Canadá Limitando La carrera 3 triples Con medan 11 Por partido Limitando La carrera 7 puntos Contra un equipo Que pasa por encima Cuando puede Precisamente Hacer transiciones Oficinas Y después La buena selección De dispares Pero todo Comienza Con la buena defensa Con lanzarse Al tablacillo Para pedir una pelota Con las ayudas Con bloquear Las líneas de pase Al momento Venezuela Limitando A Canadá Con 37 puntos Haciendo este tipo De cosas Entonces Pueden mantener Su juego ofensivo Que está alrededor De los 70 puntos Pero sabiendo Que Canadá Está cerca Porque esa misma juventud Que elogiábamos Al comienzo De la transmisión Es la que te puede poner En ciertas dudas Si llegas a un final Apretado Por eso le pedimos A Venezuela Aún no está en el básquetbol Hace mucho tiempo Que se mantenga En partido Que utilice Esta cabeza Para los momentos calientes De tirarse al piso En cada una de las pelotas Porque nadie sabe Lo que puede pasarse El partido está apretado En el cierre Y ejecutando también La larga distancia No ha sido Un factor que acompañe A la selección nacional De el torneo Comenzaron este partido Con apenas 27% Que es realmente pobre Contra el 43 de Canadá Pero si tiene buenos disparos Y después la pelota no entra Te vas a ir a casa tranquilo Lo que no hace O lo que no debes hacer Es precisamente forzar Este tipo de disparos Tratar de aprovechar La buena defensa Para tener transiciones ofensivas Y después aparece el triunfo Como el Bajerio Guillén Ya no queda acostumbrado A este tipo de lanzamientos Sobre el final de la chicharra Por eso siempre está Sobre el final de los cuartos Y de esa manera Venezuela se va al vestuario Rompiendo pronósticos La gran sorpresa Hasta ahora Pero todavía quedan 20 minutos muy buenos 20 minutos que vamos a disfrutar Hacemos la pausa Enseguida retornamos Con lo mejor De la primera mitad Gana Venezuela Gana la vino tinto Y si todo sigue así Van los Juegos Olímpicos Ya estamos Mirá los 12 guerreros venezolanos Ya salieron a la cancha Con ganas de comerse la pancha Y vamos a revisar Lo mejor de la primera mitad Pero me pasan por la cabeza Recuerdos de Alguna que otra chance perdida Por Venezuela Algún rebote del Grillo Vargas Es decir Claro no te pueden salir todas Pero esto podría haber sido mayor Ojalá Porque se perdieron Un par de ocasiones Pero eso forma parte De una dinámica Normal en cualquier juego De baloncesto Y hoy no ha sido diferencia Pero Mientras Venezuela pueda Defender Limitar a la selección Rival Y después Entonces ejecutar Su plan de juego Tratar de correr No es una de sus virtudes Igual Considieron 4 puntos Contra 10 Estamos hablando de Que a Canadá Le robaron Un par de armas De su arsenal Como la larga distancia Porque dice Bueno 43% Es el promedio Exactamente lo mismo Si pero no Una cosa que te metan 5 o 6 por cuarto O por tiempo Mejor dicho Y otra cosa que te metan 3 Entonces ahí son Son partidos de detalles Detalles que pueden marcar Grandes diferencias En este duelo Que otorga Un boleto olímpico Venezuela Luchando precisamente Por estar en los Juegos de Río Un partido de los grandes ¿Quién será? El que vaya a Río Pausa y nos enteramos Sigan esa línea Después de que dice Canadá Abajo del primero Y abajo del segundo Es muy pero muy difícil Lograr Que el numerito Con el que empieza Sea un uno Y no un dos Canadá abajo de 20 puntos En cada uno De los periodos Las únicas veces Que debe haber pasado eso Es cuando el encuentro Estaba definido hasta acá Hay que aguantar a Canadá Debajo de 20 Por periodo Como ha hecho Venezuela Hoy Pachi Si son 20 minutos Que separan A la selección Minotinto De ese sueño Del cual no queremos despertar Era La cita de Río De una cosa Apareció Linnick Porque Wiggins 9 puntos Bastante tímido Y Anthony Bennett Bueno Se perdió completamente Bola para Canadá Mirá como Gregory Ya se lo quería comer A Corey Joseph Que vuelve Tras las dos faltas A la cancha Olenick En marcha La segunda mitad Venezuela Adelante por uno Manotazo de Colmerar Para robar Así te quiero Vinotinto Gregory Vargas Control de pelota Ofensiva estacionaria Usar los 24 Usar la cabeza Y por supuesto Con corazón Eso siempre Viene a cortinar Colmerar Bueno todavía no lo hace En realidad Se la deja Gregory A John Cox Aquí está el goleador De la Vinotinto Graterol le marca Hacia el otro lado Cortina otra vez De espaldas De Colmenares Cox se queda corto Arriba el grillo Y esta vuelve a no entrar Ataca Colmenares Una en cada mitad Para el grillo De esos cacheteos Agarrala Agarrala Le dice Néstor Que no intente cachetear Joseph Cortó el lini Que no lo vio Era bueno el pase No se la quiso dar El nuevo base De los Toronto Raptors Va a la izquierda Joseph Protege la bola Falta La falta inteligente Porque ya llegaba Hasta el final El manotazo De Néstor Colmenares Para él su primera Para su segunda Pero Guido Vargas Tiene que cerrar Ese tipo de jugadas Completamente solo Ocho de diez Canadá desde la línea Anoten nueve de once Otra vez adentro Para el nuevo compañero De Luis Escola En Toronto ¡Gregory Vargas ahora! Con José El grillo Para John Cox Cortina Colmenares El pase para Colmenares Mimo Graterol Así se ataca Venezuela Muy bien Venezuela Por eje central Y después Se ha movido a la derecha Windy Graterol Que con tres en cabeza El ataque a Vinotinto Estauca Cortinado por Olenic Que no Va Wiggins Gara el rebote Frescos catorce Para atacar Olenic no los usa De tres Kelly Arriba canada por dos Es Olenic Y cuatro más Veintiuno de cuarenta y dos El cincuenta por ciento De los puntos canadienses Le pertenecen al pivot Del conjunto de Boston José Vargas Para John Cox Buena cortina de Colmenares Pase sin mirar Para el grillo Que no Arriba Y va Windy Pero gana Olenic Manotazo de Colmenares La protege y cruza la media Este puede jugar de base también ¿Cómo puede ser? Olenic Que barbo Todo el campeonato Un gigante El vikingo hoy Te digo Va a tener que llegar Una marca mucho más fuerte Pero volvemos a lo mismo Un triple fallado Mal tomado Comienza con la carrera Y los dos puntos fáciles Para Canadá Que saca cuatro Gricho Conduce El mercado por Wiggins Llegaba la cortina De Graterol No la usa Ahora sí El pase para Gregory En la marca Joseph Quiso ganar separación Metió mano Wiggins Buena Cox Buena Cox John De Tric Que sí Que sí Que sí Venezuela un punto Eso Aprovechar los errores El contrario Y este disparo Por parte de John Cox Y va a regresar Dwight Louis Padrón Presumo que por José Vargas La mano de Colmenares Corre Cox Corre Cox Frena No tenía nada Y está muy bien Había ya dos defensores Canadienses en la jugada Colmenares Miró el aro Pero había Un tal Anthony Bennett allí Cox Lo venían tomando De la casaca Graterol Noción de tiro Pero no lo hace Cox Buena cortina de Colmenares Adentro para John Cox Venezuela arriba otra vez Muy bien Cinco puntos consecutivos Para John Cox Que llega a doce Y Venezuela retoma el control 45-44 Gana la vino Tinto La pelota a las manos De Wiggins Corto Andrew Wiggins Solini buscaba rebote Grillo se la quiso hacer rebotar Era Gregory Y le queda Corey Joseph La saca para Staukas Solito y solo Mirá falló Staukas Gol Mirale no pudo Otra vez Nick Toma el tiro Staukas Vuelve a fallar Ahora sí rebote Venezuela Ahora bien El box out del Grillo Vargas Tranquilo Dice Eche Gregory la pedía desesperado Había quedado muy solo Staukas En ese intento de salvar Justamente de Gregory Se había desordenado Venezuela atrás Estamos hablando Un jugador con 52% En triples Falló dos Dos abiertos Cox Marca de Staukas Quiso ganar separación La pierde John Cox Staukas corre Canadá Y esto es peligroso Wiggins Sale y up No A Wiggins Se la dejó corta Falta de Vargas Vargas Mira para ganar el rebote Y no se pudo Yo creo que Andrew Wiggins Estaba esperando Que lo molestaran En el salto Y calculó mal Por suerte Antonio Neves Lo venía acompañando Se va a sentar Staukas La pérdida aquí De John Cox Si le falta fue abajo Venezuela adelante por uno Tiene que reponer Dornicamp Es la segunda colectiva Para Venezuela El viejo del equipo Entre comillas 29 años No hay nadie más Que supere los 25 En la selección norteamericana Dornicamp Para Brady Hesley Con Olenic De la mano caliente La marca Lewis Pero no puede Con él Arriba Canadá Tienen que llegar A ser mucho más firmes El problema de doblemarcar A Olenic Que es un buen pasador Es que Ponen en juego A los tripleros de Canadá Pero se la tienen que jugar Venezuela Son disparos de alto porcentaje Lo que está conociendo Consiguiendo Perdón El pivo rival Lo es Con Graterol Y además Contra un equipo así Siempre algo Vas a descuidar Kaisler Guillén de 3 Rebote con Menares Gregory Vargas 14 segundos Frescos para que Venezuela use La ofensiva De Che García Guillén Colmenares La marca de Beneta Ahí está Néstor Ahí está Néstor Ahí está Néstor Rancó muy bien Anthony Mery Le cerró todos los caminos Olinic Vuelve a subirla A él Y la va a terminar Mirá De 3 Kelly Rebote para Gregory No hay corrida Ya volvieron 4 canadienses Ofensiva estacionaria Dos Es lo que le está marcando Windy Graterol Con dos cortinas Es que iba Colmenares Windy De 3 Se animó Y dale nomás Triplón de Graterol Venezuela arriba Por dos Qué partido De Windy Graterol En el toma y dame Con Kelly Olinic Son 16 contra 25 Pero la distancia Es mucho menor Porque el impacto Defensivo De Windy Ha sido tremendo Heslip Toma el tiro De 2 Pedía una falta Olinic Partido empatado En 48 Lo miró mal A Gregory A Gregory Haciendo su trabajo Si le sentencia La falta Está bien Pero por lo menos Bloquea Para que no tenga Un rebote ofensivo Claro Ahí está el propio Gregory Se mueve Dwight Lewis Pase de pique 16 puntos 16 puntazos De Windy Graterol Debo decir Keisler Guillén Vio el claro Y se mandó Falta Y vale nomás Keisler 2 Y falta Está muy buena jugada Porque los grandes canadienses Y eso habla de la dinámica La movilidad Cuando vemos Hoy hay una situación histórica Y vamos a estar repasando Luego esta repetición Los grandes están enganchados Arriba en cortinas Porque sacaron Tanto a Bennett Como el propio Linnic Y es por eso que Él Camino abierto Para Jailer Guillén Dos puntos Va la línea personal Vean a Eduardo Najera Y a Horacio Llamas Más tarde aparecen Gustavo Ollón Y Jorge Gutiérrez Por primera vez en la historia En un mismo recinto Están los cuatro Mexicanos Que alguna vez Jugaron en la NBA Por primera vez Nos lo decía Horacio Llamas Nunca hemos estado juntos Los cuatro Qué bárbaro Uno hubiera pensado Uno hubiera pensado que sí En algún evento Distribuidos por diferentes partes Entre México y Estados Unidos Entonces los cuatro NBA mexicanos A segunda hora La otra semi Por el otro pasaje Que entrega esta competencia A los Juegos Olímpicos México-Argentina Argentina-México Poco a poco Se va llenando El palacio de los deportes Corey Joseph Empiezan a silbar Los mexicanos presentes Al ataque canadiense A volcarse Del lado del avino tinto Brady Heslip Gana Venezuela por tres Heslip Dwight Lewis ajustando Sobre Corey Joseph Ataca Joseph Mira la línea Ofensiva Le cobró ataque nomás Se vuelve loco Corey Joseph Vamos a verla de vuelta Sí, ofensiva de Joseph Sobre Néstor Colmenares Que anticipó perfectamente Lo más importante Que es que sale De ese semicírculo restrictivo Para esperar la carga Y la celebración De Néstor García Venezuela nuevamente Con un buen desempeño defensivo Para Joseph es su tercera Buenas noticias Se va a sentar Va a tener que entrar Scrubb ya lo hizo Trece pérdidas de Canadá En mucho mérito Digo, por encima De su promedio Llegaron a este partido Con doce punto cinco Y estamos arrancando Bueno, no arrancando Pero pasaron seis minutos De la segunda mitad Nada más Ya superaron el promedio De pérdidas En buena parte Gracias al esfuerzo Defensivo venezolano Doy Luis Para Néstor Colmenares La pide Heller Guillén Jugando con inteligencia Venezuela No hay más intensidad Obviamente La pide Colmenares Heller Siete, seis para lanzar Ahí está Heller Llega hasta las horas pintadas Colmenares abajo No pudo Falta Néstor a la línea La inteligencia Y la comunicación Porque Heller Guillén Con la habilidad que tiene Para atacar Saca a Melvin A John Y cuando Se complica Atento estaba Y la falta Es de A John Y sería su tercera También Metiéndose en problemas De falta Canadá que ya tiene Tres personales En este tercer cuarto Tres colectivas Perdón A John va a seguir Las tres faltas Por lo menos En principio No se mueve nadie En el banco Es que en este caso Tendría que regresar Anthony Beren Que no ha tenido Un buen partido Sigue buscando Sus primeros puntos Adentro Siete de siete Venezuela en la línea Y cuatro adelante La vino Tintolín Y que hasta va a buscar La pelota Le falta limpiar Y sacar la cancha Vamos Néstor Arriba Venezuela Por cinco Alenic Para Phil Scrab Estamos en vivo Desde el Palacio de los Deportes Bruno Báez Francisco Blavia El que gana aquí Van los Juegos Olímpicos De Río El año que viene Falta La falta de Néstor Colmenares Sería Su segunda Digo Hay un error En la pantalla Porque dice Dice Se dan a Ruiz Parecer es José Vargas Por Miguel Ruiz Que comete Su tercera personal Es la máxima Venezuela Es a cinco Cinco puntos de distancia Colmenares levantaba la mano Pero la falta es de Ruiz Hesley Pasa incómodo Roba Kaila La tiene Guillén Buen manejo de bola De Guillén Quiere correr Hayler Se encuentra con Scrab La cede atrás El grillo A la carrera No le entra La bola al grillo Scrab La pedía muy solo Hesley Tudó en dársela Ahora lo hace Brady Hesley Pérdida de un lado Triple del otro Se acerca Canadá 2 Y pedía García Que cortaran con falta Entra y sale Para Dwight Lewis Se queda Una falta Scrab Corre Canadá La vuelve a pedir También está libre Melvin Hesley Se la saca nomás A Brady Hesley Que viene de convertir De tres Rebote de Hesley Muy fácil Va a tener que pedir tiempo El Checo En el partido Empatado En 53 Son las desatenciones La falta de concentración Por pasajes Que no se puede permitir Venezuela Porque con opciones En ataque Un par de ellas La que falla El grillo Vargas Que sigue teniendo Un torneo para el olvido En cuanto a porcentaje Uno de siete hoy Vuelve a fallar También Luis Padrón Aunque se quejaba De una posible falta Y lo que está pidiendo Tienes todavía Una colectiva por dar ¿Por qué no dar la falta? Venezuela En el compromiso Frente a Argentina Desperdició oportunidades Por no ser No estar concentrado Tiene que ser Claro Si no parás Si no parás Erro Erro Bajo Tómalo Ante el balón Y lo conto con pago ¿Ves? ¿Le va a abrir el juego? No 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 Algo de la mamá Dijo ¿No? Al final Sí Es nuestro colmenar Es que está sumiendo Ese liderazgo Se está jugando Un partido Con gran intensidad Y lo que decía Si no tienes El panorama Completamente abierto En una transición Ofensiva Para la bola Y cuando regrese Muy atento Porque todavía tiene una falta por dar Corta con falta Contra Argentina Venezuela falló en la ejecución Cerrando el tercer cuarto Fue un swing de 5 puntos Y después vino Un parcial de 14 de 2 Que sacó a la vino tinto De ese compromiso Frente a Canadá Hay que ser muy inteligente Hoy está en juego El pasaje directo A los Juegos Olímpicos 43 Digo 53 48 Iba a la historia Esta rachita de Canadá Empastó la cosa Graterol Para Heiler Guillén Ahí está Heiler Trabaja ahora Sin cortinas 4 para el tiro Guillén Yendo hacia atrás Rebote Dornikam Metía a mano Gregory Asegura Dornikam Se coloca delante De la bola John Cox Scrub Marca de Colmenares Ejim Que no El rebote del propio Ejim Pelota para Canadá Sí, pero mucho más agresivo Canadá En la búsqueda Del rebote ofensivo Tiene que ser mejor boxado 14 segundos Para este ataque 2-2 se le quedan Al tercer cuarto Qué lujo Poder irse del partido Como le pasó a Venezuela En ese último minuto Y estar empatados Cuando ellos Construyen esa racha Gracias a los 5 de ventaja Que había La historia está empatada Olene que gira Movió el pie de pivot No sé si no lo había movido antes Nash pedía la falta Que es lo que le dan En definitiva La cara de Nash Lo dice todo El alabado de Rowan Barrett Muy recordado En Cocodrilos de Caracas Te digo Para mí caminó Que lo mueve Y después sube Y si hay falta Por parte de Windy Graterol Su segunda Adintro el primero Para Blenick Partidazo del vikingo 11 de 13 Para Canadá Desde la personal Es la racha Que tiene que cortar Venezuela Son 6 puntos consecutivos Bueno Vaya el segundo 26 para él En la noche Son 6 puntos Parcial 6-0 Para retomar El control Canadá En este toma y dame Cox Arriba Cortina Graterol Colmenares Abre los brazos Solinic Viene a buscarle El grillo En la esquina Se ubica John Cox 10 para el tiro Ahora Cortina de Colmenares Néstor Para Cox Va a Colmenares No hay pick and roll La saca entonces Con Keisler Graterol de 3 Falta cuando lanzaba De 3 Se toma la cabeza Melvin Edgem Que además llega a 4 Serán 3 libres Digo sobre el final De la chicharra Cuando se acaba El reloj de posición Ahí no hay falta Se toca claramente La mano derecha La zurda de Edgem Toca la derecha de Windy Ya que a mí No sé si es un tema De adrenalina A veces los deportistas Se olvidan Que cada día Las transmisiones de televisión Son mejores Digo esto Porque Es evidente El foul De Melvin Edgem Y salió Como si lo estuviesen Atracando la esquina Adentro El primero Para Windy Partido empatado El 54 Una por otra De la Terol Vamos No pasa nada 8 de 9 Alguno O 9 de 10 Debo decir Desde la línea Para Venezuela Alguno Se iba a fallar El Chele Ahora baja Islar Guillén Adentro Este adelante Venezuela Por uno La suben Los 8 segundos Ya se le coloca Para Gregor Ibargues Pierde el repechaje Y será en julio Y será en julio Guillén va a tomar ¿Qué? Guillén va a tomar a Andrew Nichols? Levantaba A la defensa A la defensa A la defensa A la defensa El equipo de la defensa Se tenga la última Tenga la última pelota Se pierde por 2 Y tampoco Hayler Guillén Hayler Guillén Uno de 8 de 10 Para el grillo Uno de 8 Uno de 8 Uno de 8 Para el grillo Son 10 minutos Para conseguir Algo similar A lo de 1992 Y eso es lo que le pedimos A la vino tinto Vaciar los tanques Y el show De Néstor García Que controla muy bien La mesa Los árbitros Pone presión Hace su trabajo El recorrido tremendo Del técnico argentino Tuey Luis Para Jailer Guillén Están en cancha Ellos dos Junto a Graterol Colmenares Y John Cox Que tiene la bola ahora Se mueve Guillén Hacia su derecha La cortina es de Néstor No hay pick and roll Cox Tiro muy incómodo Rebote Olinic Canadá por voz Y pelota A volver Venezuela Olinic Puede llevarla de costa a costa Pero la pierde Guillén Corre Cox con él Venezuela Corre a toda velocidad John Cox Ataca Arribar Y no más partido Patado Pero muy bien Defensa Y después La ejecución ofensiva Porque llegada Junekam Tiene brazos largos Lo molesta Cox Y al final Se compromete Guillén Pasando la pelota Dos puntos Venezuela Empata 60 Till Scrub Olinic Que se le está pidiendo Acusa un golpe Dornikam Scrub Está fuera de la jugada Dornikam Y ahora vuelve Va a atacar por línea de base Muy fácil Llegó tarde Cox Alguien se durmió completamente Y creo que fue Cox Justamente por ese golpe Que está acusando Dornikam Quizás Se confió Cox Ahí están Los puntos en la zona pintada Igualados en 24 En la carrera 15 contra 11 Increíble Ese dato es realmente increíble Hayler Guillén Contra esta Canadá Colmenares No tenía donde ir Le tiró un balazo A Graterol Se van los 24 Guillén desde la casa Toca aro Pero no pudo Colmenares Con el rebote Dornikam Cortina Banicol Falta de Keyler Guillén Bien inteligente Porque había quedado solo Y lo decía en un descuento de tiempo El Che García Uno de sus asistentes No sé si fue Caco o Cevane O el mismo Ronald Guillén Que alguien En la transición defensiva Se tenía que quedar Con Brady Hessler Aquí llega la falta Sobre Dornikam Primero La colectiva Se sienta Keyler Se sienta Duay Luis Padrón Regresan los hermanos Vargas Dornikam Para Phil Scrub Protinaza de Nicholson Para tratar de liberar A Brady Hessler Lo logró por un instante Va por línea de base Contra Colmenares Llega hasta el aro mismo Hasta la cocina Cuatro arriba Que no da Muy fácil Las rotaciones defensivas De Venezuela En los últimos dos cuartos No han sido buenas Hay que hacerle la vida Hay que generar dolores de cabeza No permitirles Tantos espacios Cox Buena cortina de Colmenares Cox No tenía para donde ir Graterol Ataca Windy Con Derry Chavale No más Venezuela a dos puntos Muy bien Windy y Graterol Tomando Muy buenas decisiones A lo largo de todo el partido Llega a 20 Su mejor producción A lo largo del torneo Y es el día Para tenerla Scrub En el switch Quedaba con el Graterol A Lollini La presión de Gregory Falta No vale esta Aún si entra Y creo que es de Colmenares Número 43 Vuelve Corey Joseph A conducir La ofensiva canadiense Vuelve también Miguel Ruiz Para pelear Para saltar Para raspar El 14 Venezolano Le dice Néstor A Néstor Un minuto Un minuto El descanso Dornica Sale Joseph Para buscar la bola Alta cortina De Nicholson Kelly Olinic El de la mano caliente Joseph tenía Un tiro de larga distancia Lo deja pasar Vuelve a tenerlo Y ahora toma Ese lanzamiento corto Ay José Ay José Se la sacó No se hablaron con Gregory Hesley Intra y sale Bien Windy Ahora si Asegura el rebote Gregory lo mira Alche Bosteados hermano José Casi camina Gregory Recuperaba el pique Windy Graterol José Vargas Para Gregory Siete para el tiro Le ha costado entrar En la ofensiva En los últimos ataques A Venezuela Ahí está Gregory En suspensión Adentro Partido empatado El 64 Bien Con la paciencia suficiente Para buscar ese buen disparo Y después lo detiene con falta Corey Joseph Si pero lo tiene que bloquear Antes Aquí se arriesgó Que pudiese marcar El primer paso Y que le diesen continuidad Para Gregory Vargas es la cuarta Se va a sentar Y además la segunda Pero inteligente La tercera colectiva Para Venezuela No es una buena noticia Pero si no Eran dos puntos Completamente regalados Para Corey Joseph Sobre todo porque Canadá todavía No cometió faltas En el periodo Y Venezuela está bien Está despierta Está picante Desde la línea Corey Joseph Partido empatado En 64 Desde la línea de libres Un poco más allá Falla Busca el rebote Nicholson Último en tocar él Para mí la toca Nicholson Bueno Se la dan a Canadá 14 nuevos Dos segundos Para lanzar Tornican Es quien debe hacerlo Pero se colocaba Del lado incorrecto Y ahora Mercedes Le da la pelota Se mueve Hensley Y vale Y up Olínic Falta Del grillo Vargas Si creo que toca pelota Tercera del Vamos a ver la repetición Toca pelota y manos Me gusta ver la repetición Porque me queda la sensación Que fue pura pelota Igual le dieron los dos tiros libres A Cali Olínic 28 puntos Entre Wiggins Bennett Y Joseph Tienen 11 Esos tres sumados Sumados entre los tres Tienen 11 O sea no han aparecido A Canadá Lo está cargando En sus hombros El número 13 Que le está dando la ventaja De dos puntos ahora Cienta Dornican Vuelve Wiggins Para jugar probablemente Hasta el final Del partido Quien es el goleador canadiense El nomato del año En la NBA Cox Para Grillo Vargas Se desprendía Ruiz Ataca Heisler Guillén Alaro Antes que Nicholson Igual baja el rebote Corey Joseph Nicholson de tres Que no Arriba Venezuela La falta Ofensiva Olínic Olínic sobre Windy Graterol Para Olínic Tercera La tercera Deba jugado 30 minutos De los 34 Y nunca Canadá Necesitó eso Ni el goleo Ni la cantidad de tiempo Jugado de un hombre Qué partido De Windy Graterol Solamente son esos 20 puntos No tiene tres rebotes Un par de asistencias Pero cómo se ha fajado Con Olínic John Cox 6-0-8 por jugar Gana Canadá por dos Viene Cox Toma el tiro John Cox No toca nada Nicholson Olínic rebote Corey Joseph Le queda el camino A Joseph Pastelaro Mimo Dos y falta Para el base De los Raptors Puede estirar a cinco Pero regresa muy tarde Venezuela Muy lento Va a retornar David Cubillán Que no Tiene minutos En esta segunda mitad Se queda reclamando John Cox Una posible falta En el costado ofensivo Y no viene a bloquear Hay que hacer El cierre de Venezuela Próximos seis minutos Casi seis minutos Cinco con cincuenta y seis Tienen que rozar la perfección No quiero sonar repetitivo Pero este es un equipo Que hoy ha estado limitado El de Canadá Joseph no había parecido Tiene un par de buenas acciones recientes Va a ir a la línea Para sacar máxima de cinco Puedes también Néstor Comerales No hay que despertar a nadie Si están dormidos Dejalos Joseph adelante Con el libre Pone a Canadá Arriba por cinco O Villán Eilar Guillén Cinco cuarenta y cinco Por jugar En muchísima tiempo Guillén Yendo hacia la izquierda Otra vez en cancha Néstor Está al final del partido Hamminger Corto se queda El rebote de Wiggins Van todos A buscar el error Y lo consigue José Grillo adentro Culmenares Alta Pero bien Si tú no puedes ayudar En ataque Al menos A un buen trabajo defensivo Hoy también a José Vargas le ha tocado Bailar con la más fea Porque Andrew Wiggins Eventualmente va a ser Un equipo Todos estrellas En el capítulo defensivo Brazos largos Atlético Buenos conceptos defensivos Aquí la falta Que va a enviar a la línea A Néstor Colmenares Hoy Venezuela Diez de once En libres Consultaba al Grillo Con el banco Vaya Néstor este El viaje anterior Había sido En esos tres libres Seguidos de Graterol El primer fallo De Venezuela Desde la línea Toda la noche Aquí llega el segundo Falta de Javier Garbargas Sobre Olínic Ah no Ahí invasió Invadió Creo que la invasión Es de Wiggins Se repite el segundo Entonces O de Wiggins O de Olínic A ver Néstor Este Y este cae nomás A cuatro Venezuela Ya está en personales Andrew Wiggins Olínic Adentro Nicholson Ganchito de derecha Que le cae Lo hicieron muy fácil Los dos grandes El que siguen siendo Los internos Los que Pagan la pauta En este compromiso Ahí es donde sufre Venezuela Javier Garbargas Ahí la diferencia Cinco minutos por jugar El que gana Aquí va a los Juegos Olímpicos De Río Directamente Cubillán Javier Garbargas Cortinaba José Cubillán se liberó Mano Con falta de Wiggins Muy bien El corte De David Cubillán Y el pase de pique Javier Garbargas Se queja Que andó Wiggins No era fácil Porque utilizaba El recurso De Pasar por debajo Del aro Para protegerse Vuelve Graterol Se siente Havinger 20 puntos Ya para Windy hoy Pero no es momento Que aparezcan Los desaciertos Del zona Ha estado muy bien Hoy de los libros 11 de 14 Ahí está David Cubillán Estriano Que le hablaba A Brady Hesley Llegó el momento En que Venezuela Comienza a doblemarcar A los grandes Si la pelota La tiene Olenic Tienen que soltar A uno de los pequeños Que te maten Desde la larga distancia Porque entre Olenic Y Nicholson Desde el banco Son 36 puntos De los 71 Más de la mitad Esperemos si lo empieza Si lo empieza a hacer El Che Si lo empieza a hacer El quinteto En cancha Olenic La pedía a Nicholson Corey Joseph Hesley En una esquina Ahí la tiene Hesley Trabajo de Windy La tirón negándole El paso a Olenic Perfecto Cortina que mete Olenic Para que Corey Joseph Tire sobre los 24 No acierta Rebote de Heiler Guillén Hay corrida Lo piensa Heiler Lo va a atacar a Corey Joseph Decidido va Heiler Que no Rebote Colmenares adentro Ovenes Velatriz Es importante Porque acompañó La jugada Néstor Colmenares Se quedaron Windy José Vargas Y el que corrió Costa a costa Fue Colmenares Rebote ofensivo Dos puntos Venezuela por tres Corey Joseph Arriba Canadá La tirón de los Raptors Freddy Kesslip ahora Nicholson Hay doble Hay doble Hay doble marca Metió mano Colmenares Ayuda a Baurawit Y dos y falta Llegó algo tarde Esa doble marca Tiene que llegar La doble marca No pueden dejar En el uno contra uno A dos Muy buenos pivots Vean como El movimiento de pie Sale hacia la derecha Cambia hacia la izquierda La falta de Colmenares Y va a la línea Nicholson Completamente apartado Anthony Bennett No ha sido factor Se la juega Con sus dos pivots El técnico triano Y doble comando Ahora Scrub Joseph Que no jugaron Demasiado tiempo Junto Panchito Rebote Rebote Colmenares Se quejaba de una falta Olenek Heisler Guillén Cortina de Colmenares Trabaja la ofensiva Venezuela Como ha sido la costumbre Todo el campeonato Guillén Afuera Graterol Heisler Guillén Yendo hacia la izquierda Heisler Ahora se decide atacar Con Colmenares Pasa incómodo Pelota para Venezuela Hubo desvío Cinco para el tiro Se cae a Windy Un golpe Por parte de Olenek En una de esas cortinas A ver como trabaja Venezuela Estos cinco segundos Cubillán para reponer Heisler Guillén Marcado por Scrub Lo van a meter a Gregory Para tener El uno que está pidiendo Salir Cansado Heisler Otra alternativa de manejo Para estos cinco segundos Graterola afuera Contra Olenek Improvisa Windy No tocaron Pelota pegó En Wiggins Si pero la pelota ya Pero tenía el control No lo llegó a tener No, no No lo llegó a tener Muy bien Pero esa no es la jugada Una cosa es el tiro a pie firme Por parte de Windy Graterola Y otro que él se pueda crear Su propio tiro A seis metros de lado Violación de 24 segundos Entonces repone Canadá adelante Por cinco Tres treinta y cuatro Por jugar Venezuela Con una muy sólida producción A ver cómo lo cierra La vino tinta Curry Joseph Algo le gritaba Wiggins para que venga Andrew Wiggins Y la bola Para Joseph Corta Brady Se va hacia la izquierda La tiene ahora Brady La idea es dársela a Nicholson Llega bien Colmenares Olenek Busca el pase al otro grande No lo tiene Olenek Tira por encima De Graterola Adentro para Olenek El MVP de este partido Es Kelly Olenek Qué partido Para el pivot canadiense Imparable Hasta ahora Treinta y dos puntos Y una mejor defensa Que hasta imposible O sea Es cuando restan cinco segundos Obligarlo a lanzar A cinco metros del aro Eso es lo que Evidentemente Los porcentajes Disminuyen notablemente Mientras está lejas del aro Saca la máxima Siete momentos clave En el partido Encrucijada para Venezuela Buenos puntos en ataque Mucha movilidad Para poder anotar un canazo Anoto el canazo Anoto el canazo Con Puede ser uno O izquierda Anoto Son tres minutos Para ir a los Juegos Olímpicos Ahí está el mensaje Son tres minutos Para ir a los Juegos Olímpicos Más claro Imposible Anoto Nos trepamos Si Venezuela Necesita salir De una mini sequía En la que ha entrado Aunque esté un equipo Que Hace muy buen trabajo Desde la línea personal Si está en el poste bajo Da la falta Poste bajo Cerca del semicírculo Da la falta Enviarlo a la línea Porque si no Comienzan los estragos Como Lenny 32 puntos hoy Ahí está Vean Todo lo que ha hecho Y en el semicírculo Tiene tres de cuatro Colmenares Ahora Gregory tiene cuatro faltas En todo caso Que la de otro La cortina De Colmenares Gregory Se estacionó allí Colmenares Cox Ataca John Cox Afuera Windy Pensó en el triple Tres para el tiro Guillén vio el reloj Tira por encima De Olímpico Adentro El arma gigante A ver si levanta Venezuela con esto Cuatro Venezuela Digo los Heller Y ya en este torneo Dios mío Una máquina Con los triples Imposibles La presión Para Corey Joseph Si seca la transpiración Gregory Vargas en la marca No hay pase posible Para Wiggins Van a ir con Olímpico Le pide que se aleje Ahora Corey Joseph Se mueve Andrew Nicholson Llega el pase Graterol La cortina de Olímpico Buena defensa de Venezuela Está aquí Tres para el tiro Sin foul Sin foul Corey Joseph Ataca Se van los 24 Rebotes Graterol Asegura Ese rebote Venezuela abajo Por cuatro Y pelota Hayler Guillén Cabeza fría Corazón caliente Gente Guillén La tiene Hayler La cortina Ahí de Colmenares Se mueve Cox Hacia la derecha Hayler Falta de Andrew Wiggins La cuarta Ya se pone en colectivas Perfecto No sé si es una asignación Porque Hayler Guillén Ha hecho estragos Con su dribbling Su cambio De dirección O Es que quedaron enganchados Porque Gana la repetición Del triple Gigantesco Hayler Guillén Culminar es ahora 14 segundos Para atacar Venezuela John Cox En una esquina Se ubica Gregory Cox toma el tiro De tres Corto se queda Rebote a Linnig Menos de dos minutos Por jugar Y pelota Canadá Adelante por cuatro El que gana aquí Van los Juegos Olímpicos De Río Después se viene México-Argentina Argentina-México En directo report Scrub Va a atacar la llave Scrub Se fue con pelota Y todo afuera Pelota para Canadá Con once en el reloj Va a regresar Brady Heslip Creo que por Scrub Otra alternativa de tiro Que tendrá Canadá Para este cierre Once para lanzar Wiggins Es quien repone Heslip Que se mueve Para recibir Bien perseguido Por Heisler Olímpico ha sido El hombre Toda la noche Andrew Wiggins Levote Culmenares Hay mucho tiempo Muchachos Gregory Vargas La idea es darse la Cox Aquí la tiene John Se desprende Heisler Guillén y la bola Marcada por Heslip Viene a cortinar Colmenares Heisler comienza el ataque Al aro va Guillén No vio nada Graterol Cortó Bárbaro Y no cierra La querida El rebote de ataque Es de Windy Afuera para Cox Heisler Guillén de 3 T-T-T-T-T-T-T-T-T-Triple Venezuela Un punto Minuto 0-9 Por jugar Se para el Che Les pide a todos Que se trepen Venezuela Ante una chance histórica Para reponer Kelly Olenek Kelly Olenek Sube la pelota Grande Se queda El vikingo Ahí va a robar Venezuela La tira Venezuela Pelota venezolana Pelota venezolana Con 1-0-1 Por jugar El tiempo Lo va a pedir el Che Por ahora no No, no, no Todavía Venezuela solamente Le queda un tiempo Por pedir Ahí está pidiendo Cordura La cara de Nash La preocupación El proyecto Se le puede derrumbar Frente a una Venezuela Con un trabajo tremendo A la línea de libre Heisler Guillén Con la posibilidad De poner arriba La vino tinto Así volaba Olenek Y así la clavaba Heisler Que ahora está en la línea Adentro este Reguillén Partido Empatado Y el público mexicano Apoyando a Venezuela Muy pocos claros Quedan en el estadio El Palacio de los Deportes Casi al completo Y el grito tímido Que aparece de Venezuela Venezuela Escuchen Heisler Adelante Venezuela Por una A pedir el tiempo Triano lo hace Nomás Con 1-0-1 Por jugar Bueno Aquí estamos Bruno Con el corazón En la boca A solo un minuto Un segundo De ir a los Juegos Olímpicos De Río 2016 La selección venezolana A las puertas De una gesta tremenda Escuchamos a Jake Triano Andrew Nicholson Andrew Wiggins Actually I want to look at this Cory When we get this I want this to be Brady Andrew You're going to come here And look at this If Kelly Brady Let's take a look at this Let's take a look at that No sé si tú tienes la misma sensación Pero me confundió Triano Creo que él estaba No estaba convencido Qué diseño de jugada Colocar sobre la tableta Y otro detalle Panchi La falta de Rini Fue la cuarta Además Allí Que llevó a Heiler A la línea El hombre del partido Hasta aquí con 32 Qué promedio de edad Me dijiste 23 años 23 años Vamos a ver De qué madera está hecho Este equipo Tan joven canadiense Con la silbatina De 15.000 mexicanos Aquí en el Palacio De los Deportes Hace un grupito animado De venezolanos Que grita por la vinotinta Wiggins Atacando el aro Wiggins Olínic adentro Vale nomás Canada por uno 50 segundos por jugar Creo que quedó mal Gregory Vargas Muy bien Se va reponiendo De a poco Gregory Barry Cox a la cancha Bueno la bola La subirá Heiler Supongo No pero está bien Gregory El que va a salir José Vargas Lo colocaron por cuestiones Defensivas Y ahí falló el box out Porque habían molestado Andrew Wiggins Y qué cambio tan raro Sale Wiggins Por Dornican No me gusta mucho La decisión del cuerpo técnico Al novato del año En la NBA Listo para regresar Wiggins Cuando ataque Canadá John Cox Viene a pedirla Con decisión Guillén La cortina será De Colmenares Ahí está Heiler Atacándolo a Nicholson No se frena Y vuelve hacia atrás Otro ataque de Heiler Guillén No puede Joseph Adentro Venezuela arriba Venezuela arriba 78-77 Sacaba el Vini Hay variante Hay cambio Dudas nuevamente El banco canadiense Y tiempo finalmente Pedido Pero había La pregunta es si La mesa técnica Interpreta A menos que ya se haya confundido La mesa técnica Porque lo que están anunciando Es un cambio Que lo habían pedido antes Bueno muy bien Le queda entonces Un tiempo a cada equipo Por pedir Gana Venezuela Por uno Pelota Canadá Era tiempo O cambio El banco venezolano Le pide al público mexicano Este aliento Wiggins Curry Joseph Y la bola Mira al banco Como sin saber Qué hacer Curry Joseph El gesto de Triana El hombre del partido Ha sido Línic Hasta aquí Kai Nicholson Compran los árbitros La falta Que llevará a Nicholson A la línea Hasta aquí Nicholson No ha tirado libres Ahí está la falta Néstor A lo largo del torneo 75 Un 75% Aquí lo que tiene Es que fallar Al menos uno Y Venezuela va a tener Última pelota Ya pidió Descuento de tiempo El Che Igual Venezuela Pase lo que pase Si Vaya el primero Vaya el primero E irá por el segundo El jugador del Orlando Magic Gregory Vargas Le pide al público Que se meta En el encuentro Empieza a aparecer El aliento para Venezuela De parte de los mexicanos Ahí va Nicholson Ahí va Nicholson La pelota a lo largo La pelota a lo largo de la posición La pelota a lo largo de la posición completa Ser muy inteligente Pero antes de 8 o 7 segundos No puede comenzar El ataque decisivo Pase lo que pase En el peor de los casos Venezuela tendría que jugar Un tiempo extra Néstor Néstor Néstor, ¿qué te defiendes vos? Político de los rusos Néstor 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 24 segundos se paran a Venezuela con una conversión de ir a los Juegos Olímpicos del Río. El grito de Venezuela, Venezuela. Para reponer Néstor Colmenares. A utilizar todo el reloj, a no ir antes de tiempo, a cuidarla en el inicio de la posesión. Cabeza fría, corazón caliente, como todo el partido hasta aquí. Se desespera el Che a un costado. Néstor para reponer, un problemita en la mesa. Inoportuno, te diría. No está bien, todo esto corre en contra del candidato del equipo que estaba destinado a pasar y que ve como no está en sus manos ahora la historia. O está solo relativamente, porque la pelota la tendrá Venezuela. El diálogo entre los árbitros. Ahí están Mercedes y Anderson, el estadounidense, dialogando. Algo le dice Gregory a Colmenares. Este tiempo no le hace nada bien a Canadá. Venezuela sabe, en el peor de los casos jugará el suplementario. Lo cual es un logro de por sí. Todo listo. Para meterla en cancha Colmenares. Es una, Benotinto. Es una. Gregory que la pide. Se mueve Heiler también. Va para Gregory. La tiene Guillén. La cuida Guillén. La pelota en las manos de él. Abre la cancha Venezuela. En una esquina Colmenares, en la otra Gratero. 13, 12, 11, 10, 9. Heiler. La marca de Corey Joseph. Irá Guillén. Ahí está Heiler Guillén. Se le queda entre las piernas. Intenta girar nuevamente. Heiler por encima de la marca. Que no. Arriba todos. Arriba todos. Se fueron. Los 40 minutos de partido. Un suplementario. Midas se consulta el grosor. Vamos a ver si lo falta. El Che la pide. ¿Qué dice Mercedes? Puede ser un fallo histórico esto, eh. Habla Mercedes. Mira, la mesa falta. Falta en la búsqueda del rebote. No lo pueden creer los canadienses. A ver cuánto le ponen. Tendrán que ser décimas. Nada más de segundo. La veremos nuevamente en instantes. Todos van con la mesa. Aquí a consultar Reinaldo Mercedes, el dominicano. Que le puede dar a Venezuela lo que no le dio a la Argentina. En el 2002. Va a ver. En el monitor. Junto al Español. Junto a Juan García. El tema es si hubo falta o no. En la búsqueda del rebote. Bueno, tomándose un ratito. Ahí la piden de vuelta. Te digo, para eso inventaron la repetición. Para momentos como este. Hay o no. Existe la falta, pero. Sí, fue antes. Antes. Saben de la importancia de este fallo. Una vez más. Ahí vienen con la decisión tomada. Falta. 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 Libre para Venezuela. Serán libres para la historia. Serán libres para la historia. Mira el cielo, Windy. Le está dando a Venezuela. La vemos nuevamente. Ahí salta Windy. Llega Gregory. Qué difícil es ver si ocurrió antes o no. Es sobre Gregory Vargas. Para mí es sobre Vargas la falta. Parecía primero sobre Graterol. Encima. Sí, es sobre. Se la van a cantar a Dolores Campos. Y Gregory irá a la línea. Tres décimas. El segundo. Le quedarán al partido después de los libres. Vargas ha metido los dos que lanzó hoy. ¡Adentro! ¡Adentro para Venezuela! 79-78. Tirar a fallar, me imagino. Es lo lógico. Era lo que marcan los libros del básquetbol. Sin inventos raros. Pero por supuesto, qué duda cabe. Tres décimas. Alguna confusión. Olenic pide reingresar. A fallar. ¡Ganó Venezuela! ¡Venezuela está en los Juegos Olímpicos de Río 2016! ¡Un delirio a Vinotinto! Miralo al Che dando la vuelta solo. Miralo a Windy abrazándose en una actuación que quedará para los libros. El abrazo de Colminares y Néstor. ¡Para la historia, Vinotinto! Venezuela para los Juegos de Río. Dejando a los gigantes NBA. Un equipo con nueve jugadores de la liga más importante del básquetbol del mundo. ¡Es un abrazo a Vinotinto, el palacio de los deportes! ¡El salto de Graterol de Marriaga! Un partido enorme de Windy. Jugado con convencimiento. Jugado con inteligencia. ¡Venezuela va a Río! ¡Venezuela deja afuera! ¡A los gigantes NBA! ¡Al cuco del campeonato! ¡Con cabeza! ¡Con corazón! ¡Con entrega! ¡Con sacrificio! ¡Venezuela! Quiero darte un abrazo. ¡Richa, por favor! ¡Gracias! ¡Pero también a ti, Pedro! ¡Por favor! ¡Aque la emoción! ¡Vivir este momento! ¡Es emocionante! ¡Es indescriptible! ¡Indescriptible! Tras esos tres minutos Richard Fermín y el mensaje del Che, ganaba solo los dos o tres puntos y la recta final del partido. Una ganada que se vio confiada ante Venezuela, pensaron que por la derrota de los 20 puntos podían venir y hacer el mismo juego. Venezuela, campeón sudamericano, tenía que venir el Che García a poner orden en una selección que nadie creía que podía lograr el objetivo. Y lo ha hecho, ¿de qué manera? Revalidando aquel histórico triunfo en Portland de 1992. Ahora Venezuela dice presente en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, que ustedes y nosotros viviremos con pasión, con alegría, con sentimiento por Meridiano Televisión y Cinaragua. Pasa algo más interesante, pasa algo más interesante, que Venezuela todavía tiene la posibilidad de titularse de campeón en este preolímpico. Y ahora que venga Argentina, México, quien venga. Le jugamos de tú a tú a esos dos equipos. Lamentablemente los resultados fueron, pero ahora tenemos más confianza, más motivación, ya logramos los objetivos, pero ahora hay otro objetivo. Es lograr el campeonato del preolímpico, lograr el campeonato del torneo. Siempre es importante, siempre es importante quedar en el podio. Claro. Pero si quedas en el podio, lo más alto es mucho mejor. Es una motivación extra. Ahí está la alegría de Che García, campeón suramericano con dos equipos. Lo hizo con Argentina, lo hizo con Venezuela. Y ahora es el director técnico, histórico, que le da el pase a Venezuela, a otros Juegos Olímpicos. Se une también al legendario Julio Toro. Lo hizo en Venezuela, lamentablemente. Lo que pasa es que fue cuestionado cuando muchas personas dirían que si no pueden ganar torneo local de Venezuela, no vas a poder lograr internacionalmente. Está totalmente equivocado. Es un torneo totalmente diferente, una selección totalmente diferente, con jugadores de diferente calidad. Una selección que fue reestructurada en todas las posiciones, donde se buscaban los mejores en cada posición. Yo creo que este es el equipo que tiene que repetir en los próximos torneos. Un equipo que está con el equipo sin modificaciones. Yo creo que los que están allí se ganaron el puesto. Esa es la convocatoria. Yo no quiero a más nadie en la selección de Venezuela. Esa es la selección que tiene que ir. Yo no quiero a más nadie. Quiero a esta selección en los Juegos Olímpicos, sin ninguna modificación. Estos 12 guerreros del Distrito Federal de México, estos son los que queremos para representar a Venezuela. Los que trabajaron durante tanto tiempo, los que se esforzaron durante la gira, los que vivieron momentos difíciles, los que lograron llegar a un torneo sin ningún tipo de favoritismo. Y hoy Venezuela se une. Esos nombres que ven allí. A Nigeria, a Estados Unidos, a Brasil y a Australia, como los clasificados a la cinta de Río de Janeiro. Quedan boletos, pero ya Venezuela tiene el suyo. Y ahora la preparación, Richard, Vermin, es la preparación para el torneo. Yo quiero hablar con este señor, Nelson el Caco Solórzano. Nelson, Caco, en el 1992 formaste parte de lo que fue esa generación de los héroes de Portland. Hoy nacen los héroes de Ciudad de México. Son los conquistadores de México. Los conquistadores de México. Sin duda alguna, el talimán de esta selección, Caco. Mira, nosotros en estos casi 90 días que hemos estado juntos, siempre hemos tenido confianza en estos muchachos. La humildad y el juego de conjunto de ellos es lo que nos ha dado el resultado. Han seguido una filosofía de juego que no era la del venezolano. Y lo hemos planteado en los últimos tres años. Y este es el resultado de ese trabajo que hemos hecho. Y la confianza que tienen en todos ellos. No es nombre, son el corazón que llevan ellos adentro para representar a ese país que tiene tantas vicisitudes. Y creo que hoy, así como lo hicimos nosotros en el 92, lo están haciendo ellos en el 2015. Y es para celebrarlo en toda Venezuela, porque son los conquistadores de México. Bueno, y llegó uno de los protagonistas de la celebración completa. Ven aquí. ¡Cagado! 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 Bueno, esto no nos puede dejar aquí. Bueno, che, increíble. No, aquí no se dan todavía. Aquí está, bueno. Todas las cosas que se dijeron. Toda esta historia. Un grupo que se unió. 12 obreros que trabajaron por un mismo objetivo. Pocos creyeron en esa posibilidad. Lo de Río parecía algo hasta utópico. Pero fue el compromiso, de determinación y de creer precisamente en el equipo. Y en ese juego colectivo. Hoy Venezuela celebra otro Juego Olímpico. No puedo hablar. No puedo hablar. Ah, no tenés que decir. Hoy Venezuela recibe una alegría deportiva enorme. Y es gracias a estos muchachos, ¿no? Me parece que tuvimos todos un ejemplo hace muchos años. que fueron los héroes de Portland. Y estos chicos querían ser los héroes de México. La verdad que yo no tengo palabras para agradecerles lo que los quiero, lo que los respeto, lo que... Nosotros hoy salimos a ganar, ¿eh? No va a ver cómo estaba el juego. Nosotros salimos convencidos. Y vamos al Juego Olímpico directo. Era el resultado más grande que nos podía pasar. Estos dos ahí abajo. Que este, que el otro, no. Se los mataron, los mataron. Y lo ganamos. Lo ganamos a los Venezuela. Como equipo. Como equipo. Mira, Néstor. Bueno, en este caso Colmenares. En un momento determinado te vimos ejerciendo ese liderazgo. Llamando a tus compañeros. Diciéndole, faltan tres minutos. Faltan dos minutos. Es el momento. No bajemos los brazos. Y termina en una jugada bastante extraña. Porque es una falta después del rebote. Después de la jugada de Heller Guillén. Y Gregory consigue el punto. Háblanos de cuán raro fue ese cierre para ustedes. Ante todo, gracias a Dios. Para tenernos sanos. Yo creo que sin el Nufra no nos logramos nada. Aquí tuvimos 80 días. Preparación. Con el entrenador ahí. Ahí nosotros. Haciéndonos creer que no podíamos. Nosotros mismos siempre luchando. En la práctica cada día. Tratando de mejorar. Haciendo las cosas bien. Y el liderazgo. Me lo dio él. Me lo dio él. Si él me dijo que tiene que tomar el área en la cancha. Cada vez que yo estoy ahí. Trato de hacer las cosas bien. Para que me quede para bien. Antes del juego le dije. No hay nadie que lo conozca a Windy como vos. Háblale que la rompe. Háblale a Windy antes del partido que la va a romper. Bueno, y la rompió. Bueno, si no es el partido de tu vida. Windy está bastante cerca. Porque te fajaste con Kelly O'Lini. Que dijo. Hoy cargo yo con el equipo. Pero que ese es uno contra uno al final. Vimos el desempeño del canadiense. Que fue la pieza más complicada. Pero te fajaste. Con ellos. Son las estrellas. Te dijo con ellos. Ah, bueno. Te lo agradecemos siempre. Pero en definitiva. Un partidazo, Windy. Bueno, primero que nada. Darle las gracias a Dios por ponernos aquí. Por ponernos a jugar y hacer lo que nos gusta. Partido bastante difícil. O'Lini, un buen jugador en NBA. Mucho jugador en NBA. Pero nosotros estábamos enfocados. Nunca nos minimizamos. Más bien estábamos enfocados. Sabíamos que no iba a ser fácil. Pero lo logramos. Lo logramos. Luchamos los 40 minutos por juego. Dijimos en el camerino. Tenemos que ir. Tenemos que jugar cuatro partidos de 10 minutos. Ganamos el primero. Ganamos el segundo cuarto. Perdimos el tercero. Ganamos el último cuarto. Nos da la clasificación al preolímpico. Pero ya nos saluda a toda la gente en Venezuela. Que nos apoya. A mi familia en el Guarataro. A todos los amos. A mi hijo, a mi novia. A todos. A mi mamá. A la familia de Néstor en la avenida Sucre. A la familia de Gregory. En todo. Gregory, antes de los libres. ¿Qué pensaste? Cuando el árbitro dice libres. ¿Qué te pasó por la cabeza? Mira, yo antes de esa jugada yo le dije a Heile. A Heile Guillén. Le dije, consume la mayoría del tiempo. Que yo entré a rebote. Sabían que a mí no me iban a hacer un bochado. Y yo me le colé. Donica me jaló por la camisa. Estaba pidiéndole a Dios. A mis primos que están en el cielo. A mis hermanos que están en el cielo. Que no dieran esa fuerza. Para que el árbitro rectificara la jugada. Y que no diera el favo. Gracias a Dios no lo dio. Sabía que en ese tiro libre. Te lo voy a confesar. Tenía algo de nervio. Porque prácticamente estaba comprando el pasaje para Río. Pero me acordé de todos esos mensajes. Que me mandó la gente de Venezuela. Me acordé de una conversación que tuve con mi esposa el día de ayer. Que yo le decía a ella que iba a ser algo difícil. Y ella me decía que no. Que no hay nada difícil. Solamente si uno quiere lo puede. El apoyo de mi familia fue increíble. El apoyo de mis hijos. Mira, es lo máximo. De toda la gente de Venezuela. De verdad, gracias por todo su apoyo. Este tiro fue para ustedes. Lo vemos en Río de Janeiro. Al final, la tarjeta de crédito para comprar el pasaje de este señor pasó, ¿no? Claro, creo que sí. Eso fue un chingazo. La tarjeta de crédito. Mira, no, no, no. De verdad que sí. Confiamos que si daban el tiro libre, le iba a meternos. Y gracias a Dios cometimos el tiro libre. Cometimos el tiro libre y logramos ese pase a Río de Janeiro. De verdad que es muy temprano. Igual lo que dicen hermanos. Mucha gente en Venezuela desde las 6 de la mañana en los Twitter. Enviando mensajes que sí podemos. Enviando videos de aliento. De verdad estamos agradecidos con toda la gente de nuestro país que nos ha apoyado. Que mucha gente no da nada por nosotros. Y gracias a Dios estamos en Río. De verdad que sí. O sea que en el entretiempo, lo que planteábamos es que un partido tiene que ser cerrado. Porque es la única manera de derrotar a este equipo. ¿Cómo fue esa charla en el entretiempo? Nosotros jugamos cuatro partidos el día de hoy. Ese fue el planteamiento. Cuarto por cuarto era un juego. Era una final. Y fuimos ahí manteniendo a ellos pegados en el score. Tratando de que no corrieran. En el 5 de los minutos corrieron y se despegaron. Pero gracias a Dios al final Heide convirtió unos canastos. Fino Wálver el día de hoy. Y gracias a Dios y a nuestros padres virtuales que la casa nos salieron bien. Y bueno, estamos demasiado contentos. Y ya le han enviado un beso muy grande a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá, a toda mi familia. Y a toda la gente de Venezuela que nos ha apoyado mucho. Gregory, yo sé que este es un momento para el disfrute, para la emoción, para el festejo. Y no tanto para la cabeza. Pero si te pregunto cómo hicieron para bajarle a Canadá el promedio de puntos corriendo. Que tiren de tres tantos por abajo respecto de lo que venían haciendo. ¿Cómo hizo Venezuela? Mira, el coach nos dijo que no ganen de dos, que no lo ganen de tres. Ellos tienen, la mayoría de sus jugadores tenían arriba del 40%. Y se llamó que le abría la cancha y tomara los tiros, tanto Ernie como Tauka. Y si no hace es un juego bastante difícil. Nos lo planteamos en primer segundo, como dijo mi hermano. Esos fueron cuatro juegos que tuvimos hoy, digamos, paso por paso. Y por algo lo consideramos hoy en día, la mejor defensa del torneo. Bueno, caballo, a celebrar. Pero era muy pequeño cuando nació esa generación de los héroes de Portland. Hoy, como lo decía el Caco, los conquistadores de Ciudad de México comienzan a escribir su propia historia. A celebrar que mañana hay el partido del oro. Claro, claro, mira, a celebrar. De verdad, es una alegría. Una alegría que le queremos al país. Sabemos que estamos pasando un momento bastante difícil. Y es una alegría que es para ellos, ¿verdad? Jugamos con el corazón. Amamos esta camiseta, amamos esta bandera. Y nos echamos con Diosos a ser venezolanos. Se les quiere. Bueno, Gregory Vargas, protagonista. Tengo una entrevista muy especial. De motivo. De motivo. ¿Qué pasó, Bart? No, no tengo palabras. De verdad, es algo increíble. Yo no dejo de pensar en lo que fueron los héroes de Portland. Y ahora que nosotros los hayamos igualado, es algo magnífico. Yo tenía nueve años esa vez y casi que mi papá me obligó a verlo porque me dijo que esto iba a ser historia. Y hoy en día que nosotros la volvamos a escribir, es algo magnífico. Te digo, sabiendo como tú vives, la intensidad con la que trabajas y la pasión que sientes, ¿cómo se transitaron esos últimos minutos? Con una canada que por un momento se alejaba, después una situación en la mitad de la cancha, falla la pelota, una falta de Kelly O'Leaning, recuperan y después esa acción y los tiros libres. Era para morirse. Sí, tremendo. Mucha adrenalina, el pecho trancado. Pero nosotros los conocemos. Sabíamos que ellos no son buenos en situaciones límites, que les cuesta cerrar partidos. Y no nos quitamos nunca. Era muy fácil bajar los brazos y decir, perdimos con ganada por 5 o 6 puntos. Pero no fue así. Nosotros la peleábamos. Ahí le metí un triple otra vez de casi 10 metros importantísimo. Recuperamos un par de pelotas y después los cerramos con mucha categoría. Estos muchachos están acostumbrados todas las noches a jugar este tipo de partidos en la LPB. Quizá los canadienses no, porque ellos tienen unos roles distintos en los equipos que juegan. Son 9 NBA que muchos de ellos no han jugado playoff. Y nosotros lo sabíamos. Si el partido se iba a los últimos minutos en la línea, nosotros íbamos a tener muchísimas posibilidades de ganar. Porque estos muchachos tienen muchísimas experiencias en situaciones decisivas. Pero estamos con Daniel Schoane, digamos, uno de los asistentes de Venezuela, que es el que además prepara los partidos, estudia a los rivales, edita las jugadas. Por eso te quiero preguntar por el plan. Porque vos me decís, claro, si llegamos a un final parejo yo tenía fe. Pero ¿cómo hizo el cuerpo técnico para llegar a ese final parejo, para plantearles un partido que presente ese final apretado? Teníamos dos premisas muy importantes. No triples, sobre todo de Staukas y de Hesley, que son los que nos abrían. Tenían 11 triples por juego. 43% de equipos. Staukas, Hesley, Bennett, el mismo Nicholson, Olinic y Scrooge. Tenían porcentajes de más de 40% de la redundancia. Y nosotros no queríamos eso. Queríamos también que nos jugaran adentro, que nos hicieran puntos, que nos hicieran el showtime, eso que ellos tenían. Pero que no nos abrieran con triples. No tengo la estadística exacta, pero en el primer tiempo llevaban solo tres y eso es lo que nosotros queríamos. Tres de siete en el primer tiempo. Y Tani, faltaban tres y medio y sacan una pequeña ventaja a ellos. Se le dijo algo al equipo, se confiaba, me imagino, en la Reserva Monal, pero parecía que esa pequeña separación que sacaban les iba a alcanzar a los canadienses. No, como te decía, nosotros, los venezolanos, nos hemos creado, nos hemos creado que políticamente así, a saber venir de atrás, no es la primera vez que lo hacemos. Estamos acostumbrados, como te decía, a este tipo de cosas, de tener que remar. Y hoy lo hicimos muy bien y es el partido de la carrera de todos nosotros. Orgulloso. Sí, muy orgulloso. Un saludo a toda la gente de Venezuela que sé que nos están viendo, de todos ustedes también. De verdad, yo creo que el país se lo merece. Y bueno, disfrútenlo. Bueno, Daniel Cejuan, y todos aquí nos ponemos a llorar. La celebración, mano. Es tiempo de pasar la página. No te felicité a vos, Panchi. No, no, seguro. Te me fuiste en el final del partido. Demasiada emoción, te digo. Y la oportunidad de compartir estas vivencias son únicas, por eso es que el deporte te mueve la fibra. Nosotros nos vamos un ratito. Nada, nada, ya venimos. Venimos con el otro partido. Argentina-México buscando el finalista que mañana en esta cancha va a luchar contra Venezuela por el oro. Venezuela ya está en Río, Argentina o México lo acompañarán. Entérate cuál de los dos países después de esta pausa. Como siempre, gracias. Le decimos Panchi y yo. Panchi con lágrimas en los ojos. Enseguida regresamos. Chao, chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera Meche Celta, ya verdaderamente sobran las emociones, vamos a celebrar en grande, pero siempre con mucho criterio para las celebraciones, no hay que exaltarse mucho, mañana hay otro compromiso, el equipo venezolano va a buscar la medalla de oro, pero se logró realmente lo que se quería, estar presente de nuevo en unos Juegos Olímpicos, no lo hacíamos desde el año de 1992, los héroes de Portland ahora van a ser los guerreros del Palacio. Muy bien. ¿Qué le parece? Bueno, la gente... ¿Qué le dice la gente? Bueno, la gente participó rápidamente. Por aquí decían, los héroes del Palacio, por ahí, es lo que más han repetido, pero quedo con la última. Quedo con la última guerrera también, los héroes para no desplazar a los héroes de Portland, que son historias, los guerreros del Palacio. También quiero destacar la labor, que aún cuando vemos a estos jugadores, también tenemos que reconocer el trabajo que están haciendo las personas de atrás, el cuerpo técnico, los cuerpos del médico, el video es fundamental, el análisis de los juegos. Las personas que ayudan todo el componente, esas personas que no se ven en cámara, que siempre están atrás, manteniendo a estos jugadores en óptimas condiciones, cuidando de la salud, cuidando de que estén preparados. La parte psicológica también que ha funcionado muy bien. Yo creo que Venezuela fue un equipo competitivo, aún cuando los pronósticos no eran favorables, pero aquí estamos demostrando, hemos demostrado que Venezuela ha crecido, más políticamente ha ido de menos a más en los diferentes torneos, aún cuando tuvimos un tropiezo en los Juegos Panamericanos, no dejamos de soñarnos, Venezuela no dejó de luchar para este cupo que se ha conseguido, gracias a Dios. Efectivamente ha sido una Venezuela totalmente cambiada, como bien lo decía Richard, casi nadie imaginaba que el equipo venezolano, sin esa fuerza de Greivis Vázquez, sin Betelmí, sin Dante Smith, pudiera haber logrado el pase, pues sí, sin esas figuras, el equipo venezolano ha logrado la hazaña, de estar en unos nuevos Juegos Olímpicos, que ustedes y nosotros vamos a vivir, como siempre por la pantalla, de Meridiano Televisión y Telearagua. Amigos, ha clasificado Venezuela a los Juegos Olímpicos, mil gracias por habernos acompañado, en nombre de todo el equipo técnico y de producción, de mis compañeros, Richard Lugo y Pedro Ricardo Mayo, se despide de ustedes, Fermín Pérez Jr. ha ganado Venezuela, estamos en los Juegos Olímpicos, así señores, así nos vamos, será hasta mañana, gracias, mil gracias, todos bajo la producción, de María Alexandra Azar. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.